Nuestro Padre Celestial, gracias te damos Señor, vamos a tu presencia Padre en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, Señor y estamos contentos y agradecidos porque tú nos has permitido llegar a este lugarcito en esta mañana. Padre es tu gracia sublime la que se manifiesta en nuestras vidas, a cada instante, tu amor, tu misericordia sin límite Señor, tú nos guardas Señor, tú nos guías, tú nos has despertado en esta mañana y nos ha dado fuerza para levantarnos y para salir en dirección a este lugar y hemos entrado gozosos por estas puertas Señor para alabar y bendecir tu precioso nombre y deseamos Señor que tomes el gobierno de todos nosotros, que nos ayude Señor en la alabanza, en la adoración, toma el completo dominio bondadoso Padre de cada uno de nosotros, saca todo lo que estorba, todo lo que está de más, todo lo que molesta Señor en nuestras vidas, llévatelo lejos de este lugar, ya sea cansancio, sueño, pensamientos extraños, toda cosa rara Señor, apártala de este lugarcito y permítenos sentar en tu presencia bondadoso Padre, queremos que ayudes al que aún viene en camino Señor, que lo proteja, que le guardes del mal, del peligro, que también entren contentos y gozosos por estas puertas, que podamos estar unánimes Señor, todos reunidos a tu alrededor y al que no vendrá esta mañana, tú conoces las causas, los motivos Señor, las razones de cada uno de nosotros, ayúdalos Señor a los que están enfermos, en su lecho de enfermo, a los que trabajan Señor, a los que han viajado, tu gracia sea con ellos, el ángel del Señor acampe a su alrededor y los bendiga grandemente a cada uno, Señor oramos por tu siervo, nuestro pastor, por los diálogos, los síndicos y todos y cada uno de nosotros, los músicos, los coristas, los sonidistas, los grabadores, todos Señor, todos. Gloria al nombre precioso de Jesucristo el Señor, algo muy dentro de mi ser clama por ti Señor. Gloria al nombre precioso de Jesucristo el Señor, algo muy dentro de mi ser clama por ti Señor, clama por ti Señor, clama por ti Señor, clama por ti Señor. Ten mi mayor necesidad, tenerte en mi ser clama por ti Señor, 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 Tenerte en mí, Señor, tenerte en mí. Ya no quiero fallarte de mi alejarte, oh mi Señor. Solo quiero adorarte, quiero entregarte mi corazón. Ya no quiero fallarte de mi alejarte, oh mi Señor. Solo quiero adorarte, quiero entregarte mi corazón. Solo quiero adorarte, quiero adorarte. Solo quiero adorarte, quiero adorarte, oh mi Señor. Que sea muy pronto, Dios, que me ha cambiado. Que sea muy pronto, Dios, que me ha cambiado. Que sea muy pronto, Dios, que me ha cambiado. Que sea muy pronto, Dios, que me ha cambiado. Solo quiero adorarte, quiero entregarte mi corazón. Que sea muy pronto, Dios, que me ha cambiado. Que sea muy pronto, Dios, que me ha cambiado. Que sea muy pronto, Dios, que me ha cambiado. Solo quiero adorarte, quiero entregarte mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón. Algo muy dentro de mi ser. Algo muy dentro de mi ser. La mamá por mi Señor. La mamá por ti, Señor. La mamá por ti, Señor. La mamá por ti. Ven, mi mayor necesidad De dejar mi Señor Venerte en mí Ven, mi mayor necesidad Venerte en mí, Señor Venerte en mí Ya no quiero fallarte Ven y alejarte Oh, mi Señor Solo quiero adorarte Quiero entregarme Mi corazón Ya no quiero fallarte Ven y alejarte Oh, mi Señor Solo quiero adorarte Quiero entregarme Mi corazón Mi corazón Mi corazón Aleluya Gloria, gloria Gloria, gloria a Dios Bendito es su nombre Deseamos entregarle nuestro corazón Al Señor Al Señor Dios de la creación Aleluya Aún sobre reyes Y autoridad Aún sobre todo lo que creado está Bye ¿Aún sobre todo lo que creado? ¡Aún sobre todo lo que creado está Señor Y maravilla El mundo conoció Con sobredad Riqueza sin tesor Nada se compara a ti, oh Dios A la luz Fuiste mi Señor En sobredad Riqueza sin tesor Como flor Que alguien piso a Dios Y al caer Pensaste en mí Con amor Para la luz Fuiste mi Señor En soledad Y en humilación Como flor Como flor Que alguien piso a Dios Y al caer Pensaste en mí Por amor 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 Hay un gran El amor Y al caer Y a tu luz Y a tu luz Y a tu luz En este mundo Está en mi opinión Ya no me caer En el reino, estás en el reino. 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 Y al caer, estás en el reino. En el reino, estás en el reino. En el reino, estás en el reino. Quien fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros los pecadores para darnos vida, para darnos sanidad, para darnos liberación. Gracias, muchas gracias, Padre. Señor, tú tuviste que venir a derramar tu preciosa sangre, el precio requerido por Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Santo, 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 santo es tu nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual tengamos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, gracias, Señor, recibe nuestra adoración. Padre, recibe nuestra alabanza. Señor, recibe nuestra gratitud. Señor amado, recibe nuestro reconocimiento. Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro gran Salvador, nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Eres nuestro ayudador. Gracias, Padre. Recibe nuestra gratitud, nuestra alabanza. También recibe los diezmos, Señor, las ofrendas que tu pueblo ha partado y ha traído al alfolí. Y tú bendices al dador alegre, Señor. Y tú eres quien nos da todas las cosas a cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Tomen asiento, mis hermanos. Santo es Dios. Los diáconos recibirán la ofrenda y diremos nosotros, alabaré, alabaré. Alabaré, alabaré, alabaré por la mañana, alabaré por la noche, alabaré, alabaré, alabaré a Cristo el Rey. Amo cantar y alabaré, 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 alabaré a Cristo el Rey. Amo cantar y alabaré, 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 alabaré a Cristo el Rey. Alabe por la mañana, alabe por la noche. Alabe, alabe, alabe Matriz el Rey. Alabe, alabe, alabe por la mañana, alabe por la noche. Alabe, 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 alabe a Cristo el Rey. Amo cantar y alabar su nombre, sigamos su camino. Amo cantar y alabar su nombre, sigamos su camino. Amo cantar y alabe, alabe, alabe por la mañana, alabe por la noche. Amo cantar y alabe, 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 alabe por la mañana, alabe por la noche. Alabe, 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 alabe a Cristo el Rey. Amo cantar y alabar su nombre, sigamos su camino. Amo cantar y alabe, alabe, alabe por la mañana, alabe por la noche. Amo cantar y alabe, 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 alabe por la mañana, alabe por la noche. Alabe, alabe por la mañana, alabe por la mañana, alabe por la mañana, alabe por la noche. Amo cantar y alabe por la mañana, alabe por la mañana, alabe por la mañana, alabe por la mañana. es este lugar nuestro deseo es que se gocen alabando bendiciendo el nombre precioso de Jesucristo el Señor y a los que nos ven de lejos también deseamos que se gocen alabando y bendiciendo el precioso nombre, no hay otro nombre para nosotros aleluya, ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo nuestro amado Salvador y dice la nota amados hermanos, nuestro hermano Andrés Levy y su esposa, nuestra hermana Solange mandan cariñosos saludos su hermana Elizabeth Tobar le enviamos saludos a nuestros hermanos que nos ven allá en la lejanía gloria a Dios Dios bendiga su vida y sus corazones agradecimiento doy gracias a mi Señor por cuanto en este día mi amada esposa Beni cumple un año más de vida que mi Señor le conceda mucho más hasta que él venga por su novia muy agradecido del Señor Jesucristo hermano Rude Peralta gracias amén entonces saludamos a nuestra hermana Beni ahí está Dios bendiga su corazón Dios bendiga su vida y como dice su esposo el Señor la mantenga hasta su venida la mantenga confiando y creyendo en Él gloria a Dios saludo a la novia en el nombre del Señor Jesucristo doy gracias a Dios que él estuvo en todo momento con nosotros en cada momento y pudimos hablar de su palabra también que nos cuidó en la ida y regreso cuidó nuestro hogar aquí gracias Señor gracias novia familia Rebolledo Aguayo le damos gracias al Señor entonces por guardar a nuestros hermanos en su salida y su regreso Dios les bendiga grandemente mis queridos hermanos por favor quiero una oportunidad para exaltar y bendecir el nombre de mi santo Dios con una canción Shalom hermano Moisés esta oportunidad se la va a estar dando su siervo que va a estar subiendo el huequito a este lugar nuestra hermana Sara Jara pide una oportunidad para dar gracias al Señor también hermano Miguel Valera pide ser ungido con aceite por malestar de gripe amén les saludo en el nombre del Señor Jesucristo esta nota es para pedir la oración por un compañero de trabajo ya que le detectaron un tumor en un riñón por lo que deben operarlo y extraerle dicho riñón mi compañero está creyendo en que Dios puede orar en sanidad y es por esto que me pidió que enviar esta nota el nombre de mi compañero es segundo arrués Dios le bendiga hermano Abraham Peralta les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo quisiera pedir la oración por el papá de una compañera de trabajo al cual lo operan de una hernia inginal su nombre es Víctor Aguilera además de Laura Muñoz una compañera de trabajo que también la operan de histerectomía que el Señor tome el control de ambas operaciones y todo salga conforme a su voluntad que el Señor les bendiga hermana Graciela Gajardo que el Señor Jesús les bendiga quisiera pedir la oración por mi nieto Lian Jara que tiene dos meses y le dio la peste por lo cual podrían hospitalizarlo para que Jesucristo nuestro Señor sea sanándolo y haciendo su voluntad con él y familia amén hermano René y familia Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes doy gracias a Dios que nos cuidó en nuestro viaje al sur y nos permitió una estadía y una salida y entrada bendecida ya prontamente nos estaremos despidiendo de ustedes ya que tengo dos meses para entregar mi casa acá en Santiago la que bendí para irnos con mi familia a vivir a Villarrica rogo sus oraciones para que sea Dios en todo Dios les bendiga Shalom su hermana Elizabeth Muño estamos en las manos de Dios Gloria a Dios les saludo en el nombre del Señor Jesucristo quiero pedir la oración por Maite Gatica una niña de 12 añitos que será operada de la columna que Dios sea tomando el control y le ayude en su recuperación y que todo salga bien gracias Hermana Nelly y esas son las notas mis hermanos nos ponemos de pie y esperamos que su siervo suba a este lugar él estará dando esas oportunidades gloria a Dios nosotros lo recibimos diciendo la sangre fue por mí ¿lo cree usted? la sangre fue por mí la sangre fue por mí la sangre fue por mí yo sé perdido yo me vi nacen yo por mí la sangre fue por mí yo sé la sangre fue por mí la sangre fue por mí La sangre fue por mí, la sangre fue por mí, yo sé, perdido yo me di, más de uno por mí, la sangre fue por mí, yo sé. La sangre fue por mí, la sangre fue por mí, yo sé, perdido yo me di, más de uno por mí, la sangre fue por mí, yo sé. La sangre fue por mí, la sangre fue por mí, yo sé, perdido yo me di, más de uno por mí, yo sé. La sangre fue por mí, yo sé, perdido yo me di, más de uno por mí, yo sé, perdido yo me di, más de uno por mí, yo sé, perdido yo me di para mí, yo sé, perdido yo me di. que fue la sangre la que me redimió a mí yo ciego fui a la sangre por ella redimido fui Amén Padre te damos las gracias oramos por cada petición que ha sido traído hasta el altar te damos las gracias y te rogamos por cada hermano por cada hermana principalmente por mi hermana Elizabeth Señor que se ha estado retirando a este lugar de Vía Rica en el cual ella va a estar trabajando Padre, viviendo y también Señor congregándose en ese lugar de Lanco oramos en fe que tu gracia sea con ella que los tiempos difíciles tú le seas ayudando, guiándole te amamos y te bendecimos y nosotros te damos las gracias te damos la gloria te damos la honra sabemos que hay muchos hermanos o hermanas que han estado enfermos estos días mi hermana Gisela Padre te oramos en fe Padre esta mañana que tu Espíritu Santo sea guiándola y ayudándola tu gracia sea con ella Señor oramos por nuestra hermana Sonia también que no se ha podido congregar por problemas de la familia tú eres un Dios grande eres un Dios real y verdadero eres un Dios que suple todas las necesidades te amamos y te bendecimos oramos por nuestra hermana Margarita Cofre también Padre que tu Espíritu Santo le sea dándole gracia sea le dándole discernimiento sabiuría Padre mayormente en este momento para que ella tiene que tomar una decisión Señor sea esto con ella Padre guiándola y guardándola Padre y la mejor decisión que tome será contigo Padre te amamos Señor y te bendecimos te rogamos también por nuestro por mi esposa Padre que ha estado delicado de su hígado y posiblemente Señor sea una hernia oramos en fe Padre para que tu gracia esta mañana sea guiándola y ayudándola y nosotros te damos las gracias también te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza y así Señor los hermanos que estamos aquí estamos por gracia tuya por misericordia tuya Señor ayuda a mi hermano Ignacio Medina con la familia con nuestra hermana Magali nuestra hermana María quizás o mi hermana mi hermana Rocío que han ido al tabernáculo de nacimiento donde nuestro hermano Pastor Mario Rosel que tendrían que ir a ver este compromiso que tienen con su hija tu gracia sea guiándole y ayudándole y que tu Espíritu Santo sea obrando obrando en gracia obrando en misericordia Señor te amamos y te bendecimos te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza Señor también aquí en esta iglesia bendice el compañerismo Padre que tiene nuestro hermano Joshua con nuestra hermana Rocío si eso va a ser futuro Padre seas tú alineándolo Padre seas tú aparejándolos tu gracia sea con ellos Padre tu gracia y misericordia sea ayudándole te amamos y también otro hermano más te damos las gracias y ahora nosotros queremos darte las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén tomamos asiento mi hermano nuestra hermana Sara Jara que fue recién operada nuestra hermana Sara Jara que hay una oportunidad dice para agradecer ahora era que no se puede andar rápido menos contagista bendito es su nombre Padre gracias Señor un saludo en el nombre de Jesucristo bendiciendo y alabando su santo nombre en todo momento dándole las gracias infinitamente a nuestro bendito Pastor nuestro bendito hermano Juan Carlos nuestro bendito hermano Alamiro nuestras benditas hermanas que han puesto una cuota que Dios ha estimulado sus corazones a cada una de ellas porque esta es una obra bendita del Espíritu Santo que está morando en cada uno de nosotros este es su suplime gracia nada más que su suplime gracia del Señor no hay palabras yo sé que conoce mi corazón y muy agradecida de todos hermanos eternamente y para siempre porque esto en una hora no es aquí sino que esto es eternidad lo creo con toda mi alma Jesucristo Señor ha puesto aquella fe aquella fe que una vez fue dada a los santos que él manifestaba nuestro cuerpo humano oh Dios cuán grande eres tu Padre te alabo por ello te alabo Padre y con los en mi corazón gracias hermano muchas gracias Amén Dios le bendiga a todos Damos gracias a Dios yo también estoy convalesciente hermano tengo un pequeño desprendimiento de mi ojo izquierdo así que según el médico dijo que era de viejo mi ojo estaba muy mal el martes tenía un mapa completo en mi ojo derecho y ahora ya tengo la cuarta parte pero todavía está el mapa se mueve para allá y el doctor me encontró también una pequeña catarata una leve catarata así que mañana me van a hallar una especialista un cirujano esperemos y esperemos que quede con ojo así que le damos las gracias mi hermano Moisés usted me dio mensaje de Moisés Silvio Dios le bendiga grandemente hermanos gracias por la oportunidad gloria a Dios y también yo agradezco a Dios por el don que dio al hermano Danilo y Dios le dio un don maravilloso a mi hermano Danilo increíble el domingo pasado antes cuando el ministro predicó el mensaje como puedo vencer y en la misma semana vino gloria a Dios ese espíritu santo a mi hermano Danilo y le dio la le dio la inspiración para componer esta canción como puedo yo vencer gloria a Dios Alléluia ¿Cómo puedo vencer cada vez todas las cosas que se encuentran en mí que me descarga y me descarga de su amor con Todas las pruebas que yo habría en mi vida En su poder, yo meto mi confianza En lo que yo quiero ganar cada día Exemple de mon Seigneur Jésus Me suivrai para que yo pueda ganar Cuando el mundo me atrapa con su tentación Solo así llegará a obtener La victoria es un gran ganar Si yo sigo el ejemplo de mi Señor Jésus Caché dans la palabra del Señor Seigneur je passerai Toute épreuve que j'aurai Dans mi vida, en mi vida Dans mi vida, en mi vida, en mi vida En mi vida, en mi vida, en mi vida En mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida Porque yo quiero ganar cada día Como puedo yo vencer cada vez Toda cosa que aún se encuentra en mí Que me aleja, en mi vida, en mi vida, en mi vida Que me aleja y me aparta de su amor Con mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida Con mi fuerza no lo pude lograr Aunque lo intenté, no lo conseguí Ahora quiero yo dejar que el Señor Venza por mí Gloria a Dios Escondido en la palabra del Señor Yo pasaré Toda prueba que viniendo Yo la palabra del Señor A mi vida, en mi vida, en mi vida En mi vida, en mi vida, en mi vida En su mano poderosa, en mi confianza, pondré Porque quiero cada día Yo vencer El ejemplo de mi Señor Jesús Seguiré para poder vencer Cuando el mundo me atrapé con su tentación Solo así yo lograré alcanzar La victoria y ser un gran vencedor Si yo sigo el ejemplo de mi Señor Jesús Escondido en la palabra del Señor yo pasaré Toda prueba que viniendo a mi vida tendré En su mano poderosa mi confianza pondré Porque quiero cada día yo vencer Escondido en la palabra del Señor yo pasaré Toda prueba que viniendo a mi vida tendré En su mano poderosa mi confianza pondré Porque quiero cada día yo vencer Gloria a Dios Dios les bendiga ¿Cuánto estamos contentos mi hermano? Unas tres semanas atrás Me puse a revisar los mensajes Y a verlos los que lo podíamos verlo aquí en reunión Y lo pasé al hermano Álvarez para que me diera los minutos Le anoté más o menos las hojas Yo decía este mensaje a la señal me gustaría verlo un viernes y un domingo Y a veces los viernes o los domingos Yo siento pena por algunos hermanos y hermanas aquí de la iglesia Porque a ellos no les gusta el mensaje a la cinta O no les gusta el mensaje leerlo A algunas personas les gusta oírlo Entonces decía ¿Cómo ir a hacer? Bueno justo vino esta Dije yo es el momento Quería predicar hoy día sobre los dos espías Pero debido a esto Desistí de hacerlo Y ver este mensaje a la señal Que nadie, nadie, nadie se puede escapar No hay ninguno libre Sin la señal no hay entrada en el reino Es un mensaje que dura tres horas Tres horas y minutos Para oírlo completo El día Viernes vimos aquí una hora veinte Hoy día vamos a ver una hora y media Y antes de entrar al mensaje Ábranse la página El párrafo 84 Le voy a hacer un pequeño resumen Los que no tienen el mensaje Pídanlo También tengo a mi yerno Cristian Mi hermano que le sacaron una muela Y se le infectó Ahí hay otro hermano que no tiene Página 19 Párrafo 84 Voy a hacer un resumen Con los puntitos Y ojalá Dios le sea ayudándole Amén Dios Nos dé vida Y Dios nos dé gracia Para que ojalá Su palabra siempre nosotros Cuando nos dan un folleto Lo podamos leerlo Porque yo pregunto esta mañana Cuántos aquí leen Yo creo que Ojalá que me equivoque La mitad Y hay esa mitad que Se olvida Hay otro grupo Que le gusta Leerle mensaje Y a veces también le gusta Oírlo en la casa de nuevo Pero de esos que le gusta Oírlo de nuevo Yo creo que bajaríamos A una cuarta parte Porque no creo que sean todos Un día voy a pasar censo aquí Mi hermano Y Y voy a preguntar Cuántos aquí tienen vehículos Cuántos colocan Su MP3 ahí Voy a preguntar Cuántos tienen celulares Con Con multimedia Y cuántos oyen el mensaje Amén Porque yo creo que Dios Dios nos ha dado Un celular con multimedia Y es una gran comodidad Que nos Dios nos ha dado Para poder Oír los mensajes Escuchar los mensajes Y también están Están en En Word Ahí para verlos Dice su siervo Párrafo 84 Y el sustituto La vida De Jesucristo Tiene que entrar Dentro de ustedes Amén Lo cual Lo cual Es el Espíritu Santo La señal de Dios Que ustedes Han aceptado La sangre De su Hijo Jesucristo Amén Por lo tanto En los días de Huesli O los días de Lutero Se pensaba Que era creer En los días De Huesli La sustancia La sustancia Química De la sangre Pero este Es el último día Donde la La señal Es requerida Amén Y eso forma La unidad Para el rapto Lo ven Amén ¿Cuánto lo creen? Amén Agua Sangre Y el Espíritu Salen Cuando una madre Da luz Un bebé Lo primero Que sale En un nacimiento Normal Es el agua Lo segundo Es la sangre Y lo siguiente Es la vida ¿Cuánto dicen Amén a eso? Del cuerpo De nuestro Señor Jesucristo Salió agua Sangre Y vida Y esa vida Está aquí ahora Y la iglesia Entera La novia Junta Ha sido formada A través De justificación Santificación Y el bautismo Del Espíritu Santo Lo cual Es la señal Amén Como Hebreo 11 Dice Todos estos Anduvieron de acá Para allá Cubiertos De pieles De ovejas Y de cabra Pobres Y todas estas cosas Que ellos hicieron Sin embargo No fueron ellos Perfeccionados Aparte de nosotros Amén Y la iglesia En este día Amén Que ha recibido La señal La señal Del bautismo Del Espíritu Santo Que la sangre Ha sido De la amada Y que el Espíritu Santo Está sobre la iglesia Sin nosotros Entonces ellos No pueden Resucitar Amén 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 Que traerá A resurrección Siete edades Amén Amén ¿Se acuerdan El domingo pasado Que vimos? Amén Nosotros somos El resultado De De Lutero Wesley Los pentecostales Amén Amén Y el resultado De Éfeso Hermirna Pérgamo El resultado Es Tiatira Amén Amén Y eso Se complementa Con Joel 1 Y con Joel 2 Dice Yo restituiré Los años Que comió La oruga La langosta El pulgón Y el revoltón Entonces Nosotros somos El resultado Entonces Se requiere Que en nuestro corazón Este la señal Amén Amén En otras palabras Este el bautismo Del Espíritu Santo Amén Amén Aquí no No hay una casualidad Que lo voy a recibir O no lo voy a recibir Lo creo o no lo creo Aquí se debe Recibir Amén Amén Si no el ángel De la muerte Va a pasar Me va a mirar a mí Lo va a mirar a usted Y va a ir Que no está la señal Y va a ir Y usted quedará Para la tribulación Y no podemos Echarle la culpa A Dios No le podemos Echar la culpa Al hermano Flores Porque a cada uno Se le ha dado Su mensaje Amén 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 Miren El párrafo 121 Amén 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 Voy a leer Voy a leer primero El 120 Ahí está No puede perecer ahora La vida está sobre ella Es una señal Está sobre ese cuerpecito Está sobre esa alma De esa persona Hay una señal allí El Espíritu Santo Que pertenece a Dios Es suya Cuando vea la señal Yo pasaré de vosotros Una señal segura El Espíritu Santo Es nuestra señal Amén Por lo tanto Cuando reciben El Espíritu Santo Ustedes han pasado De muerte a vida Amén Eso es todo Lo que hay al respecto Amén Porque la vida Está en ustedes Ya no pueden perecer Amén Amén ¿Cuántos lo creen así? Amén Amén Si ya Usted nació en el reino Amén Ya no se perderá Amén Amén Dice la escritura Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Amén Pero ¿Qué pasaría Que usted Ese corazón No esté sellado? Todavía hay libre Albedrío Amén Entre y sale Amén Amén Puede que el creyente A veces Está bien Y otro tiempo Está mal Amén Está como Subir en un En un ascensor Sube Amén La mente Le juega cochino Amén Pero el corazón Siempre te va a jugar limpio Amén Amén Mira La Biblia dice El que he nacido de Dios Amén Eso está en primera de Juan Amén El que he nacido de Dios No practica el pecado Amén Amén Significa Significa Que si tu corazón Mi corazón Dios entró adentro Así es Padre Ya tú no puedes Practicar el pecado Amén 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 Porque no Puede pecar Amén ¿Por qué no puede pecar? Porque la simiente De Dios ¿Dónde cayó la simiente De Dios? En el corazón Amén Amén La simiente De Dios Permanece en él Amén Sin pecado Sin pecado Se me han confundido Las lejas ¿Cómo puede él pecar? Amén Amén No importa lo que él ha hecho Amén La sangre le cubrió Amén Amén Gloria ¿Ven? Gloria a Dios Él es una nueva criatura ahora Gracias Señor Vaya viéndolo Es una nueva Amén Criatura ahora Amén Amén Sus deseos Y ambiciones Son del cielo Amén Ah ¿Por qué? Porque él ha sido cambiado Amén De un cadillo A un trigo Amén Su deseo Ya no son los mismos Que eran Amén Que eran En un tiempo Y él ahora Lo despliega Amén Amén O sea No solamente Lo ha sido el Espíritu Santo Y lo tiene escondido Él despliega Amén 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 ¿Cuántos lo creen? O sea Sus frutos se van a ver Desplegar las señales Que los frutos De cada creyente Se van a ver Amén Ya no va a haber más Un hermano De aquí De nuestra congregación Fumando Ya no va a haber más Un hermano De esta congregación Tomando Ya no va a haber más Un hermano De esta congregación Engañando Pervirtiéndose Es porque Él está adentro Amén Ya no habrá más Un hermano De aquí De nuestra congregación Mi hermano Usando pantalones cortos Amén Amén Bañándose Sin ropa Amén 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 Él ahora Y ahora Es un creyente Amén Y ahora Viene lo más grande Dios le sacó Esa 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 ¿Cómo le voy a explicarle? Ese deseo De ver que Él está bien Y el otro está mal Amén Amén Y ya no puede usar Esta lengua Amén Pues si todavía Tú la puedes Usarla Y puedes hablar Más de un hermano Y no mirarlo Ni saludarlo Significa que Algo no está bien Aquí Amén 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 ¿Cuánto lo cree? Amén Ya una hermana Hasta aquí La rocío Ya una hermana Va a dejar De De pintarse Va a dejar De usar Vestido apretado Va a usar En agua Para que su ropa Interior No se note Porque a veces Algunas hermanas Cuando salen afuera Hay hermanas Que se acostumbraron A usar pantalones Y ahora usan Falda Pero no usan En agua Y se le ve Su combinación Interior Amén El Espíritu Santo Trae Reverencia Amén El Espíritu Santo Trae Respeto Amén 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 Entonces ya La hermana O la vieja O la nueva Ya nunca más Va a usar pantalones Amén Ni va a usar Estos corpiños ¿Cómo se llama? Apretados Y que llegan Aquí los botones Llegan a abrirse ¿Cuántos dicen Amén? Ahora Ese corazón No puede hacerlo más Porque ahí adentro Está habitando El Rey de Reyes Y Señor de Señores ¿Cuántos dicen Amén esta tarde? ¿Cuántos lo creen Con todo su corazón? Amén Amén Ya sus deseos No son de este mundo Amén Sus deseos son De agradar Al que lo creó Amén Gloria Y ahora vamos Y ahora vamos rumbo A la tierra prometida Amén Amén Ya no tiene deseos Del mundo Amén Se va a cortar su barba Porque Dios Porque Dios Lo sacó De la cárcel Amén Amén Se ve que de en cuando Hay hermanos que aparecen Con barbito Y hace Con un chivito Yo no le digo nada Solamente meto la mano En el bolsillo Y saco Para darle una monedita Porque a lo mejor No han tenido Para comprar Una presto barba Amén Y ya saben que yo No estoy de acuerdo Con la barba Amén Y recuerden José estaba en la cárcel Amén Amén Y el rey lo mandó a llamar Amén Amén Y José se feitó Se arregló Se limpió Amén Amén Y si usted viene aquí A encontrarse con el rey de reyes Amén Amén Se va a preocupar Si usted no viene a ver Que lo vean a los hermanos De aquí en este lugar Venimos a encontrarnos Con el rey de reyes Amén Hay cosas que Hermano o hermana Diría Diría a decirle a usted ¿Por qué el hermano fue? La repite Y la estamos repitiendo La estamos diciendo Y pasa un tiempo Y luego llegan otros chivitos Y yo los miro Y los observo Y uno Los mira Los observa Y ve lo que está pasando adentro Amén Porque lo que está adentro Se refleja afuera Amén Amén ¿Sabe usted? Amén Lo que está por dentro Se refleja afuera Amén 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 No lo que está afuera No lo que está adentro Amén 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 Entonces párrafo 128 Estamos haciendo un enlace Del mensaje Del mensaje Del viernes Con hoy Párrafo 128 Ustedes dicen Yo soy un creyente Mi madre era un miembro de esta iglesia Mi papá era un miembro de esta iglesia Yo he sido un miembro allí desde niño Eso no significa Eso Eso no significa eso Yo no miento Ni robo No hago esto yo Eso no significa eso Amén Amén Yo pertenezco al tabernáculo Branjan Yo hago esto, eso O aquello Yo creo toda la palabra Aquellos judíos podían decir Yo creo en Jehová Amén Él hubiera prestado atención al mensaje de la hora Si él creía Ciertamente Ellos habían tenido muchos mensajes Pero este era el mensaje de la hora Amén Yo creo El mensaje de la hora Si la sangre Era aplicada En el tiempo del atardecer Ellos pudieran haber dicho Yo soy judío La gente dice hoy Yo soy cristiano Le puedo mostrar mi larga membresía Quiero que me diga Donde robé alguna vez O alguna vez Estuve en los tribunales Muéstreme Donde cometí adulterio alguna vez Yo no he hecho ninguna de esas cosas O algo así Muéstreme un lugar Eso no significa nada ahora No, no Ven No importa cuánto pacto tenía El pacto no tiene efecto No tiene validez Ustedes dicen Yo soy estudiante de la Biblia No importa lo que ustedes son Sin ese pacto Sin ese pacto La ira de Dios Está sobre ustedes Ven Eso es correcto Los ha alcanzado Si, sus pecados Los alcanzarán ¿Por qué el profeta Está hablando aquí Que sus pecados Lo alcanzarán? No importa Cuánto tiempo Usted pueda perseverar En el mensaje Cuánto Testimuno tenga Que usted no ha No ha fallado En adulterio En robar Ni mentir Puede ser un hombre Muy consagrado Pero lo que Dios requiere En esta hora Es que ahí adentro Tiene que estar la señal No importa Cuán bueno haya sido Ni cuán Ahora aquí se requería La señal Allá para Israel La señal era Que todos Tienen que estar adentro Y no importaba Cómo estuvieron Luego era colocado Los dinteles Sangre De la cofaina Y luego el ángel venía Veía que había sangre De cordero Y pasaba No importaba Cómo estaban adentro Pero hoy día Dios no está haciendo La obra por fuera Hoy día Dios Está mirando adentro Dios está mirando Adentro de tu corazón Aquí tú y yo No se escapa a nadie ¿Cuántos lo creen? Amén Así que no importa Que tú digas Yo soy tu bueno No he pecado No he robado No he mentido Vengo de buena familia No te sirve de nada Esta es la hora Que la señal Tiene que estar En nuestros corazones Porque si no Los pecados De tu familia Los pecados Que todavía están Arraigados En este cuerpo Te van a alcanzar En otras palabras Te van a pedir alimento Porque puede que tú Tengas todavía La naturaleza De tu papá La naturaleza De tu mamá O vengas Con la naturaleza De tu abuelo De tu abuelo O bisabuelo Esos demonios Van a tener Que ser alimentados Entonces Dices tú O digo yo ¿Por qué este hermano Caminó 38 años Y se desvió? ¿Por qué este hermano Caminó 40 años Y el otro caminó 30 Y el otro caminó 20 En este mensaje Y están afuera? ¿Qué pasó? Sus pecados El pecado ¿Cuál pecado? Incredulidad Amén 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 ¿Cuánto dicen amén? Amén 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 Tuve una llamada Del hermano Robert Augusto Amén 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 Que salieron del lado del hermano McDonnell Que él caminó 38 años Este mensaje Y después encontró falla, 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 falla Y se fue afuera No es creyente este mensaje Pero un hombre de 38 años Lo vimos haciendo sanidades Haciendo prodigios Andó con el hermano Loren Jenkin Acá en Portugal En Europa Hizo unas cosas maravillosas Y verlo ahora agotado afuera ¿Cómo se explica esto? Tus pecados te alcanzarán Amén 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 Yo no cometí adulterio Pero ¿Cuál es el pecado más grande? ¡Incredulidad! Amén 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 Todo lo demás son atributos Amén Pero hay un pecado que tú y yo no lo podemos escaparnos Amén 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 ¿Qué párrafo ya, hermano? 32 Yo voy a decir Yo lo creo Yo la creo Yo la creo Yo creo que es la verdad Yo la acepto como la verdad Entonces todo está bien Pero aún así Tiene que ser aplicado Amén Ah, estaba leyendo acá mi hermano Sí Sus pecados lo alcanzarán Amén El 131 Amén ¿Qué es pecado? Incredulidad Amén Amén Porque ustedes han descreído el mensaje Amén Ustedes han descreído la palabra Amén Ustedes han descreído el testimonio de la señal misma Amén Cuando se ha identificado a sí misma en medio de nosotros Amén Y han descreído eso No importa cuánto ustedes la descrean Tiene que ser aplicada Amén 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 ¿Cuánto lo creen? Amén Ustedes pudieran decir Yo la creo Yo la creo Yo creo que es la verdad Yo la acepto como la verdad Entonces todo está bien Pero aún así Pero aún así Amén Tiene que ser aplicada Amén Amén Aplicada significa Que yo tengo que rendirme Amén Hincarme Amén Y decirle al Señor Séllame Amén Amén Eso es aplicada Y luego Y luego La voy a desplegarla Amén 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 La vida que he recibido Ya no voy a poder Ya no voy a poder dejar De congregarme Amén 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 Ya no voy a poder De andar para donde yo quiero Amén Amén Ahora ya soy prisionero Amén 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 Pero si la sangre no ha sido aplicada Usted puede ser un muy Ojo Puede ser un muy buen creyente Este mensaje Puede ser uno que No tenga ni una falla Pero Sin el Espíritu Santo Amén Sin la señal aquí adentro Tiene que ser aplicada Amén 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 Ojalá Dios nos quede Amén Que este resumen Mi hermano Sea de vida Amén 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 Este Cierto judío Allí parado Revolviendo la sangre Mientras el cordero Estaba sangrando Diciendo Este es Jehová Y ahí estaba Un sacerdote Diciendo Si señor Yo creo que eso es verdad Pero en su propio hogar No ha sido aplicada Amén Él no se quiere identificar Allá Con este grupo No señor Estos fanáticos Con la sangre en la puerta Amén Él no quiere Esa identificación Amén Amén No importaba Que tanto sacerdote Era él Cuanto sabía De la palabra Que también Había sido criado Cuáles obras Había hecho Cuanto Le había dado A los pobres Cuanto Él había Sacrificado Amén Amén Pablo dijo Si entregase Mi cuerpo Para ser quemado Como un sacrificio Repartiese Todos mis bienes Para dar de comer A los pobres Tuviese fe Que trasladase A los montes Y demás Y hablase lenguas Humanas Y angélicas Y todas esas Otras cosas Dijo Nada soy Amén La señal Tiene Que estar Amén 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 Nada soy Hasta que la señal Ha sido aplicada Amén Hasta que esa señal De eso es lo que estoy hablando En esta noche El amor Ven Ahora Hasta que esto Ha sido aplicado No Soy Nada Amén 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 No importa Ustedes pudieran haber Echado fuera demonios Amén 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 Ustedes pudieran haber Sanado a los enfermos Por su oración de fe Amén Ustedes pudieran haber Hecho todas estas cosas Pero si esa señal No está allí Amén Uy Dice Amén Ustedes están bajo La ira de Dios Amén Amén Es la verdad Señor Aplíquenle eso Amén A la escritura Donde dice Creo que en Mateo 7 No todo El que me dice Señor, Señor Amén Entrará en el reino De los cielos Amén Sino aquel que hiciera Mi voluntad Amén 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 Pero si esta señal No está allí Ustedes están bajo La ira de Dios Ustedes pudieran ser Un creyente Ustedes Pudieran pararse En el púlpito Y predicar El evangelio Dice Muchos vendrían A mí En aquel día Y dirán Señor Señor No profeticé En tu nombre Prediqué En tu nombre No eché Fuera demonio En tu nombre Amén Amén Estos son Tantos Metodistas Como bautistas Pentecostales Jesús dijo Apartado de mí Amén Hacedores de maldad Amén Nunca siquiera Os conocí Amén 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 Dios tiene un compromiso Con la palabra Pero no contigo Amén Así es Para ti Para mí Es recibirlo A él adentro Amén 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 Se da cuenta Mi hermano Mi hermana Cuán importante Es mi hermano Poner atención No solamente Conligarnos No solamente Tener un buen Testimonio No solamente Ser un buen Creyente No solamente Ser un buen Lector Sino que yo Quiero que Él viva Amén 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 Dios dijo Cuando vea La señal ¿Ve? Amén Yo pasaré De vosotros Amén Amén Y entonces En este día De tanto De tanto De tanto Demonio Amén De tanto Homosexualismo Livianismo Amén Travertismo Amén De tanto Hombre y mujeres Que tienen relaciones Con animales Amén La educación Está pervertida Amén Amén Entonces ¿Qué es lo que Dios Va a mirar Va a mirarte a ti A mí Y va a ver Que la señora está El ángel de la muerte Va a pasar Gracias Muchas gracias Gracias Yo creo que estamos En una hora Muy difícil Amén ¿Es cierto? Yo creo que Mi hermano Conoció a la familia Que vino aquí un día Y venía él con Sida Ella con Sida Y eran hijos de pastores Yo no le dije nada A ustedes Porque muchos aquí Tienen miedo De saludar Alguien que tenga Sida Amén O de comer con él Amén 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 Perdone mi hermano Barbita No No quiero No quiero ofenderlo Ahora lo veo No lo veía en delante Amén Está escondido Amén Dios no ayude Amén Dios no bendiga Amén Amén Pero hay algo que En este día La muerte Llámese sexual Llámese adulterio Llámese Todo este asunto que hay Para venir a tu corazón Él va a ver Amén Y va a ver que no puede estar Amén 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 No eres tú el que va a vencer El que va a vencer El que va a vencer El que está adentro Amén 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 Gloria Entonces A veces yo andado En bandera O no Morandé Y usted va caminando por Morandé Y de repente Sale un ¿Cómo se llama? Un café de estos Café Pierda Y algunos Colocan La muchacha Totalmente desnuda Que tú la miras Las carnes Están como Como agripadas Por el frío Amén Amén Te va a tomar un cafecito Y te vas a adentrar Un rato Ahí pero Y quizá algo más Amén Pero el creyente No puede Amén 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 El creyente Tiene algo en su corazón Amén 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 Gloria Me empieza a dar vuelta Y todos los negocios Hay de ese caracol Del centro Santiago Está lleno de Lleno de Prostíbulos Hablamos así Yo quedé Amirado Habían dos Tres negocios Prostíbulos Oiga La primera Segunda Oiga Lleno Y es ahora A las 10 de la mañana A las 11 de la mañana No estamos hablando De noche Estamos hablando De mañana Amén Y que si un creyente No tiene la señal Amén 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 Había un creyente De aquí de la iglesia Que no está ahora Decía hermano Flores Del trabajo mío Me dan Me dan una platita Y me voy a tomar un café Y a donde te toma el café Bueno ¿Dónde está la niña? Así que Y le hablaba a la esposa Que todos eran gordas Y yo decía Así que todos eran gordas Porque el deseo Estaba en él Amén Y yo cuando Ando con mi esposa Y están tocando la música Hoy que tengo Que se va a tomar café Entonces mi esposa Ale viejo cochino Vaya Pero que cuando Estamos solos Amén 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 Sin la señal Amén Tú y yo No somos Nada Ni el mejor creyente Que está aquí Que no tenga Ni una falla Amén Sin la señal No es nada Amén Gracias. Éxodo 12 Éxodo 12 Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto yo Jehová y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y veré la señal y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando y era la tierra de Egipto Amén Primera de Corintios 12 12 Primera de Corintios 12 12 porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo porque por un porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos griegos o esclavos o libres y a todos se nos dio a beber Dios mismo Espíritu Amén Padre te damos la gracia te alabamos Señor entraremos a la segunda parte de este mensaje esta mañana y que ojalá Señor cada hermano cada hermana que se lo va a estar llevando hacia su hogar sea vida Padre te ruego Señor Jesús que nuestro trabajo termina Padre cuando tú sellas a un creyente porque eres tú el Dios grande el Dios real y verdadero Señor te ruego por todos los hermanos que tú eran conectados si mi hermano Robert Augusto de Pompoya o Pompona o mi hermano Señor de acá de Colombia nuestro hermano Mendoza o otros hermanos que nos recuerden en este momento los nombres o nuestro hermano Jorge Gardusa de ahí de ese lugar de la cruz Veracruz Señor te lo encomendamos a ti en tus manos si mi hermano está conectado mi hermano de Osorno Señor que ellos puedan ver y entender que sin esta señal no somos nada que mi hermano de Valdivia Señor mi hermano de 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 Lanco Pukín que ellos puedan ver entender Señor que sin el Espíritu Santo sin esta señal no somos nada mi hermano mi hermano mi hermano de ahí de 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 las casas de Victoria que ellos puedan ver esta mañana Señor si están conectados puedan entender que sin la señal sin el Espíritu Santo no somos nada te ruego por mi hermana mi hermana Frecia ahí en este lugar de de Paipote tu gracia sea con ella padre tu misericordia sea guiándola ayudándola si mi hermano se ha ido a un corral de piedra están oyendo o viéndolo esta mañana que ellos puedan entender que no importa cuan buenos seamos pero si no está la señal no somos nada si no está tu Espíritu Santo en nuestros corazones la ira de Dios está sobre nosotros te ruego por mi hermano Jorge ahí en Uruguay padre que siempre también nos está escuchando con nuestra hermana eh eh mi 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 hermana su esposa señor oramos en fe padre oramos que la gracia tuya si mi hermano de ahí de Esmeralda padre de 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 Santo Domingo Los Colorados donde quiera que estén los hermanos por cualquier motivo los que están enfermos en sus hogares que podamos entender toda esta mañana que sin el Espíritu Santo sin la sangre aplicada no somos nada ayuda aquí a los hermanos ayuda aquí las hermanas que este no es un juego tú dijiste ya nada entrará sin amor perfecto y para que haya amor perfecto tiene que estar la señal en nuestro corazón porque en nosotros nunca va a haber amor perfecto podemos amar pero también podemos odiar eso es lo que produce este cuerpo pero lo que tú produces es amor divino amor que nunca va a dejar de perecer te damos las gracias te ruego por tu pueblo señor te ruego por los hermanos por las hermanas donde quiera que estén si mi hermana Solange mi hermano Leiva ahí en Brasil están oyéndonos que tu gracia sea con ellos también que tu Espíritu Santo sea bajando tu Espíritu Santo nos sea guiando guardándonos oh te damos las gracias si mi hermano Guerra que está ahí en 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 Miami oramos señor que tu gracia sea con él también señor te damos las gracias y aquí nosotros entraremos a ver la segunda parte de este mensaje la señora esperemos que no nos quedemos dormidos sino que haya vida padre te doy las gracias porque estamos confiando en ti padre señor te damos la honra y la gloria en el nombre del señor jesucristo amén amén abra tu folleto ahora en la página 44 tome la asiento página 44 párrafo 217 dura dura una hora 28 06 segundos amén amén señor los 12 dice por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo el mítico no la iglesia sino el mítico no las denominaciones el cuerpo místico de jesucristo por un solo espíritu e mayúscula s-p-i-r-i-t-u espíritu fuimos todos sumergidos en este solo cuerpo entonces la señal está en la puerta porque ustedes están en cristo y él fue aquel el sacrificio de ustedes que soportó el juicio y cuando dios mira eso él no puede hacer nada están tan seguros amando poder porque dios y cristo son la mismísima persona el espíritu fue hecho carne y habitó entre nosotros y ahí está dios consigo mismo y ustedes sus propios hijos en el cuerpo ahí lo tienen no una sustancia química sino el espíritu yo pasaré de vosotros vinieron de todo Egipto para reunirse en este solo lugar para que pudieran estar bajo esta señal y ellos han venido de los metodistas bautistas prebiterianos luteranos pentecostales todos los demás para entrar bajo la señal exactamente como fue en ese entonces fue una columna de fuego que fue representada allí y uno le dijo a otro otro le dijo a otro otro le dijo a otro y cuando menos lo pensaron aquí todos comenzaron a venir ellos comenzaron a venir y ellos observaron la señal de dios dijeron el juicio está a la mano entonces el profeta dijo he oído de parte de dios abre una señal y ustedes pongan la sangre en la puerta y el cordero pongan la sangre en la puerta y esa será una señal porque la muerte está a punto de azotar permítanme decirles hoy como su siervo a menos que la sangre esté en la puerta hay una muerte espiritual que va a azotar y todas las iglesias van rumbo al concilio el concilio mundial de iglesias todos van de regreso al catolicismo y solo los que han nacido de nuevo van a permanecer afuera recuerden no sus denominaciones pentecostales porque ellas ya están en él muestran que están muertas han perecido ellas sacrificaron ellas han regresado lo echaron a él fuera de la puerta pero él está buscando la señal porque lo único de lo que ellos dependieron fue el hablar en lenguas no dependan de ninguna hablar en lenguas ni nada más pero permitan que la señal misma esté allí la persona de Jesucristo su propia vida en ustedes que circuncide no solo esto eso sino que circuncide todo su ser hasta que ustedes y Cristo sean uno Cristo está en ustedes y su vida vive a través de ustedes ahora miren de todo Egipto y miren ahora mientras vemos lo que ellos hicieron mientras vemos el tiempo apareciendo se nos manda hacer lo mismo ¿sabían eso? observen lo que dijo el profeta y ahora vamos a leer si quieren leer en Hebreos el capítulo 10 y si quieren leer conmigo yo quiero leer un versículo o dos aquí ahora antes que sigamos adelante Hebreos el capítulo 10 y comencemos con el versículo 26 del capítulo 10 de Hebreos no yo digamos sí sí señor Hebreos el capítulo 10 y el versículo 26 ven porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido veamos lo tengo correctamente sí eso es correcto sí si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por el pecado sin una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios miren aquí el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente cuanto mayor castigo no obstante pensáis que merecerá el que pisoteare adigo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al espíritu de gracia que provino de la sangre ministro miembro buen hombre hombre moral cualquier cosa que ustedes sean y saben que Dios les ha quitado los cigarrillos mujeres ustedes saben que les ha quitado los pantaloncitos cortos y el cabello corto y todo de ustedes ustedes saben que él hizo eso pero entonces si se vuelven le hacen la frente y tienen esa sangre del pacto como si fuera algo inmundo que los ha santificado y traído hasta aquí como los espías si ellos llegaron hasta allí a la frontera y miraron hacia el otro lado y dijeron bueno yo sé que está allí pero el obstáculo es demasiado grande parecemos langostas ellos perecieron en el desierto creyentes fronterizos no solo llegan hasta aquí y digan yo creo el mensaje ustedes obedezcan al mensajero entren en Cristo ustedes dicen bueno yo creo toda palabra dicha hermano eso está bien pero eso solo es solo es poder leer tomen el mensaje acéptenlo en su corazón que ustedes deben tener la señal que la mismísima vida que estaba en Cristo esté en ustedes cuando vea eso yo pasaré de vosotros mientras vemos las grandes señales del tiempo del fin sobre la tierra hoy sabemos que eso es correcto ahora miren yo he esperado esto por mucho mucho tiempo para traerles este mensaje a ustedes ven y ustedes han visto las señales del tiempo del fin y yo se las he predicado y mostrado a ustedes por todo lo que Cristo dijo es correcto eso admitirán ustedes eso estamos en el tiempo del fin no veo que quede nada ustedes dicen que de la marca de la bestia aquellos que rechazan el espíritu santo ya están marcados por la bestia el castigo vendrá después ven en Israel cuando se tocaba la trompeta en el año del jubileo todo hombre se fijaron en Cristo leyendo eso él solo leyó la mitad de eso porque solo la mitad se aplicaba a aquel tiempo ven me ha enviado vendar a los quebrantados de corazón a predicar liberación y demás ven pero él y el año de la buena voluntad de Jehová el resto de ello él nunca él nunca leyó eso él dejó a un lado el pergamino porque eso es para este día ven él solo leyó parte de ello la parte que era para su día ahora esto es lo que él va a hacer hoy eso es lo que él está hablando a través de su espíritu ungido para la iglesia hoy ahora es la hora ahora es el tiempo recibanlo pueblo recibanlo que vemos los grandes tiempos del fin las luces rocas destellando por todas partes en la naturaleza vemos la naturaleza destellando la luz el tiempo está cerca lo vemos en la iglesia destellando la luz ella está condenada el tiempo está cerca ella está en el mundo lo vemos en los cielos en el mar en las naciones en todas partes en el sol la luna las estrellas señales vemos las señales del tiempo del fin del espíritu santo regresando sobre la gente como fue en los días de Lot como el espíritu santo obra a través de esa carne humana allí que fue Dios manifestado en carne como Dios encarnaría el mismo el mismo en su novia en ese día y mostraría la misma señal Jesús dijo que sería lo mismo en los últimos días lo vemos vemos la misma columna de fuego aún la ciencia ha tomado las fotos de ella y demás vemos que las señales del tiempo del fin están cerca sabemos que está aquí y entonces viendo esto si ustedes me creen si no me creen crean en las señales crean en la palabra porque ellas hablan de lo que yo les estoy diciendo si no les estoy diciendo la verdad nunca sería confirmado Dios nunca hablará una mentira Dios confirma la verdad y estas palabras están dando testimonio que les estoy diciendo la verdad ellas son las que dan testimonio del mensaje que estoy predicando no solo el ángel allá en el río aquel día que dijo tu mensaje será percursor de la segunda venida de Cristo las obras mismas si no pueden creer que ese ángel dijo la verdad crean a las obras porque la Biblia dice que estas cosas sucederán en el tiempo del fin ellas son las que dan testimonio ellas son las que hablan más fuerte que mis palabras o las de cualquier otro es su palabra ellas dan testimonio del tiempo y vemos estas grandes y horribles señales del tiempo del fin sobre la gente y las señales del tiempo sobre la tierra angustia entre las naciones vemos a Israel en su tierra natal la bandera la estrella de David de seis puntas hondeando la bandera más antiguo en el mundo la bandera más antiguo en el mundo ella es una nación ella es un gobierno ella es su propio pueblo ella está en la liga de naciones ella ella es ella es todas estas cosas ella está en las naciones unidas y ella tiene su propia moneda todo Jesús dijo esta generación no pasará hasta que todo se ha cumplido y recuerden la mismísima noche que Israel fue hecha en una nación esa fue la noche que el ángel del Señor se me apareció allá eso es correcto allí estamos todos todo ha señalado que es exactamente la verdad yo no les he mentido a ustedes les he dicho la verdad y Dios ha dado testimonio que les he dicho la verdad ahora recuerden yo soy su hermano yo soy un hombre ven yo solo soy un hombre como todos ustedes pero alguien lo tiene que traer alguien lo tiene que decir esa no fue mi elección esa fue su elección y yo les he dicho la verdad y Él ha dado testimonio que es la verdad cuando vemos estas cosas sobre la tierra hoy oh hermanos esta es la última hora pongan esa señal sobre ustedes tan rápido como puedan o entren ustedes en la señal entren en la señal mientras vemos la gran señal del fin y el tiempo a la mano advirtiéndonos el tiempo está cerca oh tomen esto solemnemente deberíamos amarnos el uno al otro oh que cosa deberíamos amarnos tanto nunca hablen mal el uno del otro si alguien comete un error oren por él rápidamente estamos juntos en esto con Dios somos hermanos y hermanas oh vivan piadosamente vivan vivan como hijas de Dios vivan como hijos de Dios vivan dulce amable y humildemente no permitan que el mal entre en su mente en su pensamiento solo solo descártenlo si llama a la puerta rechácenlo solo digan solo muestren su señal solo sigan caminando estoy bajo la sangre recuerden hubo mucha gente de ellas que vinieron a esas mujeres aquella noche dijeron oigan Kerti Lili algunos de ustedes salgan vamos a ir a una fiesta esta noche no no estoy bajo la sangre estoy bajo la señal para quedarme aquí mi amor es para mi Hacedor la muerte está en la tierra esta noche y la muerte está en la tierra hoy el juicio está esperando está pendiente bombas atómicas y de hidrógeno y todo tipo de desastres les espera a las naciones y Dios está moviendo a su iglesia y mostró todo hemos estado guardando el cordero hasta ahora por bastante tiempo observando viendo lo que él está haciendo observando su naturaleza y todo pero ahora la señal tiene que ser aplicada tiene que ser aplicada es lo único el que no naciere del espíritu y de agua no podrá entrar y deberíamos amarnos el uno al otro los creyentes se deberían separar del mundo no lo tomen solamente ahora a la ligera ahora ustedes que están escuchando esto en la cinta ustedes mujeres ustedes hombres escuchen un momento si alguna vez me han creído crean la hora es tiempo que paren de discutir el uno con el otro crean el mensaje de la biblia crean a jesucristo y amen y honren y respétense el uno al otro hombres respeten a sus esposas respeten sus hogares reúnan sus hogares porque recuerden este cordero era para el hogar no solo para uno para todo el hogar también tenía que ser traído todo tenía que ser traído deberíamos amarnos el uno al otro y los creyentes se deberían separar del mundo fíjense no solo se deberían reunir para hablar del mensaje ellos se reunieron para aplicar la sangre para aplicar la señal eso es lo que ustedes deben hacer pastor Neville y esta congregación síndicos diáconos ustedes hermanos es tiempo que desechemos todas las tonterías del mundo es tiempo que desechemos todo lo demás hemos visto lo suficiente ahora a tal grado que estamos muy seguros y la señal debe ser aplicada sin ella ustedes van a perecer deben perecer esa es la única cosa no se reúna para decir yo lo creo entren debajo de ella entren en ella como lo hacen por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo de Jesucristo todos crean con todo su corazón ven él no era responsable de alguien que no estuviera debajo de ella quién eres hablando esa fue una onda corta de radio hermano Brannan una onda corta de arriba pasó por el altavoz por el altavoz lo tienen allí oí a alguien hermano Brannan yo creo que fue una onda corta que entró allá por atrás una onda corta sí ellos ellos lo tienen conectado supongo que han tomado oh pero los automóviles discúlpeme yo sé que alguien dijo algo y pensé que alguien me quería decir algo y no lo captaron ven ustedes y por esa razón yo dije lo que dije los vi mirar alrededor oí una voz pensé que alguien se levantó para decir algo y no supe lo que era ahora ahora gracias pero crean entren debajo de ella Israel no se reunió dijo vayamos todos a Gosen hoy conduciremos a Gosen súbanse a su camello y nosotros tomaremos la carreta de bueyes y llevaremos a los yones aquí y demás y a los Goldberg e iremos todos allá a Gosen y saben que Moisés va a hablar hoy eso no era no señor hermano ese está bajo esa sangre si verdaderamente no para hablar acerca de ella entrar en ella uno de ellos dijo usted sabe señor Goldberg yo realmente sé que es verdad si hermano yo creo que es la verdad yo sé que es la verdad señor Lavinsky que piensa acerca de ello es absolutamente la verdad yo he visto el poder de Jehová Dios hablando yo vi a esa rana salir de aquella tierra yo sé que no sucedió hasta que lo habló y sé que ese es Jehová Dios ahora todo eso está bien está circuncidado si señor eso es un creyente si señor y entonces cuando lo oyó al pastor Moisés hablar aquel día dijo pero ustedes tienen que estar bajo esa sangre porque Dios dijo la sangre es una señal es una señal no importa cuánto ustedes creyeran cuán circuncidados estén ese es un pacto que Dios le dio a Abraham y demás ese es el pacto pero ustedes tienen que estar bajo la sangre que es una señal porque él dijo cuando vea la sangre yo pasaré y salita o cualquiera eso es denominación o no denominación cualquiera de las dos ustedes deben venir bajo la sangre metodista bautista perpeteriano pentecostal sin denominación lo que sean es para un individuo ustedes tienen que venir bajo la sangre ahora no solo hablen acerca de ella recibanla escuchenme escuchenme en el nombre del señor escuchenme ven tienen que venir bajo la sangre él no era responsable por alguna persona que no estuviera bajo la sangre Dios lo hizo claro que todos los que no estuvieran bajo esa sangre perecerían pudiera usar sus palabras todos los que estén fuera de Cristo perecerán como entran en Cristo 1 Corintios 12 por un solo espíritu no por un apretón de manos por una membresía por una denominación eso es lo que ellos están tratando de hacer puede que hagan eso pero por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo si un ángel del cielo enseñare cualquier otra cosa dijo Pablo sean a tema ese es el mensaje entren en Cristo miren cualquier persona fuera de esa señal Dios no era responsable y Dios no es responsable por alguna persona grande o chica popular o impopular rica o pobre esclava o libre hombre o mujer él no es responsable por nada que no esté bajo el pacto de la señal él no es responsable ustedes dicen pero oh señor yo he hecho esto yo he hecho fuera demonio señor yo hice esto yo prediqué el evangelio apartados de mí hacedores de maldad ni siquiera os conocí él solo reconoce la señal lo están escuchando digan amén ahora está sobre ustedes él sentado allí en aquel bosque el otro día y los muchachos se estaban preguntando dijeron ya son dos días usted no ha yo ni siquiera le disparé a una ardilla dijeron que pasa ven eso es lo que era ven dijo ponlo sobre ellos sobre ellos dijo tú has hablado me has hablado al respecto ven ahora está en el regazo de ustedes está en el de ustedes él no reconocerá nada sino ese pacto del espíritu santo y ustedes no pueden recibir ese pacto a menos que sean salvos santificados y luego bautizados en el cuerpo él no lo hará puede que tengan una imitación pudieran sentirse bien y saltar hablan en lenguas y dancer en el espíritu eso no tiene nada que ver con ello escúchenlo en el nombre del señor dios no reconoce eso los paganos hacen eso los brujos hacen eso ustedes dicen yo soy un erudito yo hago esto eso o aquello a él no le importa que tan eruditos en ustedes el diablo lo están bien ven él solo reconoce la señal ese es el mensaje de la hora ese es el mensaje de este día ese es el mensaje de este tiempo en el nombre de jesucristo recibanlo no un sustituto algo que el diablo pueda poner sobre ustedes como un amor falso que hace que un hombre ame a alguna otra mujer aparte de su esposa o una esposa a alguien más o algo de esto aquí una cosa deshonrosa eso no es amor verdadero ese es el diablo esas son sus obras es algo que él ha tratado de darles a cambio una alegría para beber y sentirse bien al respecto decir yo estoy nostálgico iré a comprar un litro de licor y me olvidaré de ello eso es muerte Dios es el gozo de ustedes Dios es la fortaleza de ustedes conociendo el mensaje conociendo la verdad esa es nuestra suficiencia ahora él es toda mi suficiencia en él todo lo que necesito está en él esa es nuestra fortaleza mi socorro viene de Jehová ustedes cristianos acudan a él para su gozo acudan a él para su fortaleza acudan a él para su felicidad él es mi paz él es mi gozo él es mi amor él es mi vida ese es un pacto la señal sobre la puerta no es responsable por una sola persona y una sola persona no importa quienes sean ustedes él no es responsable si no está bajo ella y recuerden toda la familia era traída reunida oh que cosa oh recuerden ustedes dicen bueno mi papá es un predicador mi hermano mi pastor mi eso pudiera ser cierto también pero que de ustedes recuerden solo estaban seguros cuando la señal era desplegada si un hombre estaba aquí bajo ella y su hijo estaba al otro lado de la calle él estaba en peligro él perecería su papá sería salvo o si el hijo estaba aquí y su papá ya su papá perecería solo la señal cuando vea la señal yo pasaré de vosotros eso es lo único ustedes dicen bueno mi hijo es un predicador ustedes madres dicen yo tengo el mejor muchacho o la mejor muchacha permítame decirle son la cosa más dulce han sido llenos con el Espíritu Santo y con tanto amor son obedientes nunca ha visto tal cosa que di usted mamá ustedes dicen mi madre es la cosa más dulce yo sé que si ella muere se va a ir al cielo porque ella realmente tiene la señal hermano Brana pero que di usted hermana toda la familia debe ser traída bajo eso están cansados yo son las doce solo un momento pudiera parar aquí y continuar esta noche otra vez pero si ustedes ustedes quieren esperar solo un poco más trataré de darme prisa ahora insertaré esto porque yo creo ahora mismo mientras están bajo la ilusión de ellos sería mejor si lo recibieran ahora mismo solo cuando la señal es desplegada entonces la familia entera debía ser traída bajo esa señal la sangre papá y mamá yo sé cómo se sienten yo tengo hijos también tengo que verlos salvos yo me estoy hablando a mí mismo ven tengo hermanos tengo una hermana tengo seres queridos yo yo los quiero ver salvos también pero recuerden sin el despliegue de la señal perecerán no hay resurrección para ellos eso es correcto ellos mueren solo cuando la señal es desplegada miren Josué desearía que tuviéramos tiempo para leerlo anótenlo Josué capítulo 2 la ramera gentil creyente Raab oh desearía que fueran como las nueve me gustaría me gustaría tomar eso y solo mostrarles ahora como eso sucedió allí ven esta ramera gentil observen toda su familia ella era una creyente toda su familia tenía que estar bajo ese cordón de grana esa señal ellos tenían que entrar bajo ella porque ellos perecerían ellos habían oído de la ira de Dios ellos habían oído de las señales y milagros de Dios desplegándose entre su pueblo y ellos lo tenían que recibir ella lo tenía que recibir el ángel destructor de Dios venía ellos lo sabían y Josué era ese ángel estaban en línea y también toda nación en el mundo está alineada por el juicio de Dios esta pequeña ramera ella había oído la fe viene por lo oír ella dijo toda la tierra está perturbada por causa de ustedes eso es correcto ahora los espías que fueron enviados allí para hacer arreglos y demás ella honró a esos hombres y ella ella quería ser salva ella dijo yo sé que el Dios de ustedes es Dios y he oído de las grandes cosas que ha hecho yo sé lo que él le hizo a Og y sé lo que le hizo a las diferentes naciones y veo que aquellos que le aceptan son salvos y aquellos que no le aceptan son destruidos y yo quiero vivir dijo ella oh que cosa ahí lo tienen yo quiero vivir porque ellos solo fíjense Jericó había oído lo que Dios estaba haciendo pero ellos no quisieron tomar la advertencia y no hay una denominación en este país alrededor que no haya oído lo que Dios está haciendo ellos no quieren tomar la advertencia su gran poder y señales habían sido desplegados lo que él hizo él cruzó directamente el mar muerto como si fuera tierra seca él causó él creó cosas e hizo que ranas y piojos y pulgas vinieran en el aire los crió por medio de su palabra por medio de su profeta eso no era ningún secreto ellos lo sabían y Raab dijo yo he oído eso yo no quiero perecer con estos incrédulos no señor sabía que el juicio venía enseguida porque ellos estaban justo en línea ella lo sabía así que ellos proveyeron una manera para que ella lo escapara ellos debieron haber creído que su propia gran denominación de Jericó era capaz de resistir la ira de Dios ven su propia gran denominación eso es lo que muchos de ellos están pensando hoy oh ciertamente que Dios no hará eso eso es lo que Satanás le dijo a Eva oh ciertamente que Dios no lo hará lo hará porque él dijo que lo haría ven y esa es su palabra sí señor el que no naciera y estas señales seguirán a los que nacieren ven en esto conocerán todos que sois mis discípulos y demás ven muy bien lo quería hacer oh que sucedió ahora ellos estaban encerrados ningún ayudamiento se va a llevar a cabo aquí nuestra denominación no patrocinará tal cosa no tendremos ese tipo de tonterías entre nosotros le prohíbo a cualquiera de ustedes que vaya a esa reunión ajá ericó allí mismo en la línea con los condenados pero debió haber habido algunos muchachos de las cintas que entraron secretamente por alguna parte para la simiente predestinada ellos entraron a su casa y tocaron algunas cintas ella hizo su propia casa una iglesia para recibir el mensaje todavía los tienen ustedes saben el mensaje llegó a la simiente predestinada de todos modos no sabemos cómo llegó allí pero llegó para que los justos no perecieran con los injustos Dios se está encargando de eso hoy si de alguna manera se mete secretamente no sabemos cómo aunque ellos no lo patrocinen pero hay alguna simiente por ahí que es predestinada cualquiera que sabe algo acerca de la Biblia sabe que esa ramera era predestinada seguramente que era ella no la Biblia dice ella no pereció juntamente con los desobedientes eso es correcto pero ella creyó el mensaje de la hora y Dios le dio una señal por medio de sus mensajeros dijeron toma un cordón de grana rojo y átalo a tu dijeron recuerda si tú lo atas ese cordón allí o lo dejas allí por el cual hemos escapado no somos responsables por nuestro juramento y dijeron si no estás bajo él no somos responsables oh que cosa Raab toda simiente predestinada aquí tú ve allá y comienza a buscarla cae a tu papá a tu madre pues acabamos de salir bajo esa expiación allá en Egipto y todo lo que no teníamos bajo esa señal pereció Raab te estoy dando una señal es una señal que yo digo en el nombre del Señor por así decirlo si tú aplicas eso conozco bien a ese con el mensajero conozco bien al ángel de la ira a Josué eres el mensajero destructor de Dios lo conozco y él sabe que tiene que haber una señal simbólica y tú cuelga eso allí y yo te doy seguridad yo hago un juramento y Dios también hizo un juramento que todos los que no estaban bajo ella perecerían y todo lo que estuviera bajo ella viviría y ahora el mismo juramento es hoy lo mismo ven no te dejaré perecer con los que no creen el mensaje y ellos ella había oído que se habían hecho las obras y ella lo creyó pero acerca ella estaba ella y su padre y un par de hermanos o algo así fueron los únicos que lo creyeron en toda la ciudad ven cuán pocos son solo uno aquí y allí una pequeña familia saldrá de un estado ¿es correcto eso? exactamente ahora aquí estamos hablando de hechos estamos si van a ver que es el antitipo primero uno tiene que ver lo que fue el tipo uno tiene que ver que es la sombra entonces ustedes saben a que se parecerá lo verdadero ven su poder fue desplegado el juicio está en línea ellos deben creer para poder ser salvos si señor ven y estos pequeños estos hombres entraron allí estos mensajeros y alcanzaron esa simiente predestinada que creyó ella usó su casa como iglesia para recibir a estos mensajeros no les permitieron entrar a esas iglesias no señor ven así que ella no les permitirán a ustedes tampoco ellos los echarían fuera si dicen algo al respecto sí ven ellos trajeron a todos en su ciudad los que creyeron bajo la señal eso es exactamente lo que debemos hacer hoy si quieren que algún amado sea salvo más vale que los metan ahora mismo ven cuando la ira de Dios destruyó esa gran ciudad la señal simbólica mantuvo su casa salvo amén que el símbolo estaba en su señal o la señal estaba en su casa cuando el resto de la ciudad se derrumbó que fue eso que fue eso Josué el mensajero de Dios Dios mismo reconoció el mensaje de su mensajero amén lo demostró lo demostró ellos reconocieron el mensaje él reconoció el mensaje de su mensajero y cuando todo el resto de la ciudad se derrumbó allí estaba la señal de grana de Raab sobre la puerta y el resto de ellos pereció entonces subieron directamente los ángeles y destruyeron todo lo que estaba en la ciudad ni siquiera una pertenencia quedó uno sacó una pertenencia y tuvo que perecer con ella de esa denominación tomó la cosa entera y la destruyó maldito el hombre que alguna vez trate de redificarla su primogénito morirá cuando él comience y demás Dios la maldijo así esa gran cosa que rechazó la gra el mensaje de gracia y misericordia pensaban que estaban a salvo y seguros muchas personas piensan hoy porque yo pertenezco a la iglesia yo estoy a salvo y seguro no quedan en tales tonterías cuando la sangre os será por señal el espíritu ahora es la señal para ustedes la vida que estaba en la sangre lo mismo pensemos en eso la misma señal que usaron en Egipto la misma señal de vida que estaba en el Egipto estaba en Egipto Dios usó el mismo símbolo allí Josué un tipo perfecto de Jesús fue fiel al símbolo de la señal que sus mensajeros habían predicado Josué cuando él dijo eso él dijo no toquen esa casa o nada en ella está reservada para el Señor amén una gentil una ramera una prostituta callejera pero oyó y creyó y ella aplicó la señal no importa que tan degradados estén en el pecado lo que hayan hecho eso no tiene nada que ver con ello ustedes apliquen la señal es para ustedes si ustedes sienten en su corazón que hay algo tironeando es para ustedes ustedes aplican la señal y el gran la palabra Josué significa Jehová salvador así también Jesús significa un salvador y Josué cuando él supo que a sus mensajeros sus mensajeros regresaron y dijeron he obedecido tus órdenes y había una mujer que encontramos cuando tocamos las cintas ustedes saben encontramos a una mujer que creyó y le dijimos que todos los que vinieran bajo esa señal roja añá la señal lo que significaría ahora yo he predicado eso la honrarás Josué te envía a hacerlo amén y luego cuando eso Dios lo honró la casa nunca se derrumó y entonces cuando Josué se paró allí y dio el aviso para destruir todo subieron directamente y Raab y toda su familia se paró firme y todas sus posesiones amén amén todas sus posesiones estaban en la casa a salvo ellos solo estaban allí y no tenían que mirar afuera por la ventana ellos podían leer la escritura mientras la batalla estaba aconteciendo ella regresó y cortejó fue cortejada por el general del ejército y fue restaurada y fue a vivir en Belén y su porción fue asignada allí para ellos y ella dio a luz ella dio a luz un hijo famoso y ese hijo famoso engendró a otro hijo famoso y ese hijo engendró a otro hijo famoso hasta que el gran hijo famoso vino así sucesivamente y hasta llegar a Obed y llegar a Isaí y llegar a David eso es correcto Raab la ramera porque ella le creyó al mensajero ella aplicó la señal y su casa fue salva hubiera perecido allá donde ella estaba escuchen ahora oigan lo reconocen ustedes todos bajo ella fueron salvos en Egipto todos bajo ella fueron salvos en Jericó todos bajo ella serán salvos hoy la sangre vinculante la sangre del cordero es un tipo de Jesucristo en Hebreos 13 10 y 20 no tengo tiempo para leerlo anótenlo yo lo iba a leer es llamado el pacto sempiterno la sangre de Jesucristo es llamada el pacto sempiterno si señor el pacto sempiterno porque no fue llamado el pacto eterno porque no sería eterno cuando somos redimidos todo termina entonces es sempiterno lo cual significa una cierta cantidad de tiempo hasta que termine el tiempo nunca habrá otro cuando el tiempo se acabe no necesitaremos ningún pacto pero hasta que el tiempo se acabe necesitamos el pacto ahora recuerden Hebreos 13 10 al 20 un pacto sempiterno la promesa de Dios vinculada a la sangre nos libera del pecado amén no hay pecado en él pecado egoísmo carne adórenle y muestren su promesa de poder el pueblo bajo el pacto de Dios vinculado vinculado a la sangre ligado a la señal tiene el espíritu de Jesucristo aquí adentro que el que a mí cree las obras que yo hago él las hará también desplegando el pacto ven el nuevo testamento testamento significa pacto eso es correcto no es así doctor Bay testamento significa pacto el nuevo testamento significa el nuevo pacto el antiguo testamento era lo antiguo bajo el cordero que la vida no podía regresar sobre el creyente el nuevo testamento era el cordero de Dios y su vida regresa sobre nosotros la vida de la sangre ven la sangre es vida en el nuevo testamento ven la vida es de la sangre del cordero lo cual significa el nuevo testamento el nuevo pacto que Dios después de aquellos días escribiré mis leyes en las tablas de carne del corazón ven ven no sobre las tablas de piedra y una sangre del cordero que ustedes tienen que decir si yo yo tengo la sangre aquí ahora que dice que se haga pero sobre las tablas de su corazón ven el pacto del espíritu haré con el pueblo y despliega su poder Juan 14 12 dice el que en mi cree la sobra que yo hago él la hará también el nuevo testamento es el nuevo pacto la nueva vida muestra que Jesús ha cumplido todo requisito por nosotros que Dios requirió para transformarnos verdaderamente a hijos e hijas de Dios bajo la sangre donde no hay más condenación Romanos 8 1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están dentro no los que lo están creyendo los que están en Cristo Jesús que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu y mi palabra es espíritu y vida ven oh no pudiera tomar un texto de eso y quedarme con un par de horas más pero nos daremos prisa en esto ven ustedes no más condenación libres de pecado libres de los afanes del mundo ninguna condenación porque aquellos que han sido por un espíritu bautizados en un cuerpo allí la sangre del cordero ha sido aplicada el Dios del cielo los ha aceptado y la vida de él está en ustedes y ustedes son hijos e hijas de Dios el carácter de ustedes es el carácter de Dios es un debilucho no señor Dios es un Dios de juicio él es un Dios de corrección debe dar en el blanco nada más lo hará ese es el tipo de carácter que ustedes son porque ustedes son el carácter de su padre ven que la vida observen que la vida es aceptada en lugar de la sangre ven la vida en sí es aceptada ven la vida fue aceptada en lugar de la sangre ven la sangre fue aplicada y la vida no podía regresar sobre el creyente en aquel entonces porque era la vida de un animal no la vida pero ven en lugar de un ser humano era un súper 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 ser humano ven y eso hace al ser humano hoy no sólo un ser humano pero él es un hijo e hija de Dios de la súper 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 vida que estaba en él regresa sobre uno y los cambia de un pecador y de las cosas del mundo de un miembro de iglesia y de uno que asiste a una denominación a un cristiano nacido de nuevo lleno del espíritu la vida de Dios simplemente fluyendo de ustedes como las chispas de un yunque mientras caminan llenos de virtud y amor y benignidad y el espíritu santo moviéndose hablando oh qué cosa ahí lo tienen y con qué oyendo el mensaje observando la columna de fuego y la bendita seguridad yo he pasado de muerte a vida fíjense por lo tanto ninguna condenación en lo absoluto si nuestros corazones no nos reprenden entonces recibiremos nuestra petición ven sabemos pero si hay pecado en nuestro corazón entonces nos reprende simplemente mejor que nosotros nosotros ni siquiera comencemos ven ustedes tienen que ser liberados del pecado y de la única manera que ustedes pueden ser liberados del pecado es entrar en él esa es la única cubierta que hay para el pecado es Cristo recuerden el pacto de la sangre el pacto de la sangre no es reconocido sin la señal ustedes no pueden ustedes no podrán ustedes dicen bueno yo he sido santificado de cosas esa no es la señal es el espíritu es la señal el espíritu de Cristo en uno créanlo ahora miren la palabra nos asegura de la promesa todos estos son textos que he notado aquí simplemente pudiera seguir predicando todo el día pareciera ven sobre eso la palabra nos asegura de la promesa porque es la promesa la palabra es la promesa y la palabra es Dios y la palabra es de nosotros y nosotros llegamos a ser la palabra y la palabra llega a ser nosotros y si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros entonces simplemente llega a ser una gran familia ven nos asegura pero porque bueno es parte de nosotros ven 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 llega a ser parte de nosotros que texto muy bien nos asegura de la promesa la señal es la muestra que la compra ha sido hecha y ha sido aceptada ahora uno no puede tomar el boleto del pasaje de un tren sino hasta que haya pagado el precio y de la única manera que uno va a pagar el precio es pagarlo eso es correcto ¿qué? créanlo acéptenlo completa obediencia a toda la palabra de Dios les dará derecho a la señal completa obediencia no parte de ella hasta donde llega su dominación pero toda ella completa obediencia a la palabra la cual es Cristo los hace entrar en Cristo ¿qué si todo usted estuviera adentro pero sus pies estuvieran afuera? ¿qué si usted estuviera todo adentro con las manos afuera? la mayor parte de nosotros está adentro pero el corazón afuera ¿ven? ¿ven? el corazón todavía está en el mundo ¿ven? pero nosotros no hacemos eso total completa obediencia los hace ustedes y a la palabra uno ustedes creen toda la proxióncita y toda ella está en ustedes y ustedes la ven obrando a través de ustedes ustedes no andan con un gran alboroto ¿ven? ustedes son un cristiano no importa lo que alguien diga eso nunca los afectará ustedes estarán en Cristo ustedes están tan seguros a mano poder cuando la muerte ya va a la puerta no tiene dominio ven en lo absoluto porque solo es salir de aquí y entrar allá la edad no significa nada ustedes ya han pasado la edad ustedes están en la eternidad porque están en él él es eterno no significa nada si son jóvenes ancianos de mediana edad o lo que sean bien parecidos feos cortos de estatura gordos lo que sean no importa nada no importa ustedes no andan por ahí y todas estas otras cosas ustedes ustedes ya pasaron de eso están muertos su vida está escondida en Dios por medio de Cristo están sellados allí por el Espíritu Santo andando en Cristo el único objeto que ven es Cristo eso es todo eso es lo único ustedes andan pero oh que cosa con razón solíamos cantar ese cantito llena mi sendero cada día con amor mientras ando con la paloma celestial permite andar todo el tiempo con un canto y una sonrisa llena mi permite que yo sea un hermano permite que yo debería ser permite que yo sea un hermano a un hermano un hermano a una hermana permite que yo sea un ministro a los ministros permite que yo sea un ejemplo de ejemplos permite que yo le muestre al mundo que esta palabra es Cristo de la única manera que yo lo puedo hacer es entrar en él porque yo mismo no lo puedo hacer ustedes no lo pueden hacer pero permitan que la palabra y ustedes lleguen a ser uno entonces ella misma se expresa ustedes son un epístolo de Jesucristo andando cuando tienen completo control control de ustedes para cumplir toda palabra si él viene de esta manera yo quiero hacer esto y ustedes dicen no no yo no creo eso todavía no están en la palabra ven completa observen ahora completamente ahora completa obediencia a toda la palabra de Dios nos da derecho a la señal entonces cuando pagamos oramos debemos tener la señal para presentar con nuestra oración si ustedes dicen te pido señor pero realmente yo no he bueno ustedes no es mejor que se detengan ven para vayan primero obtengan la señal ven porque esa señal es lo que él reconocerá ven si señor cuando oramos entonces debemos presentar la señal señor te he obedecido completamente me he arrepentido de mis pecados siento que me has perdonado yo he sido bautizado en el nombre de Jesucristo el Espíritu Santo está sobre mí ahora tengo necesidad de una cierta cosa para tu gloria señor te la pido es mi ahora entonces hay algo que se ha caído aquí es de ustedes eso lo hace entonces todo termina todo termina queda concluido pido esto pido esto debo tenerlo ven ven yo yo lo quiero para tu gloria ven bueno eso es entonces el solo se los da entonces ustedes saben que ustedes de esa manera es con nuestros hijos y demás aplicamos la sangre lo creemos eso es todo muy bien y hace el entonces cuando han pueden presentar la señal con su oración muestra que ustedes completamente han llegado a una obediencia a toda la palabra de Dios cuando han recibido la señal muestra que han obedecido toda la palabra entonces ustedes si la palabra son uno solo están pidiendo la cosa que ustedes son ven ven entonces pues ustedes lo saben si yo le digo esta mano mano obedéceme alcánzame ese pañuelo lo hace ven la mano me obedeció porque es parte mía ven entonces cuando usted dice la palabra llegará a ser uno toda promesa gloria a Dios toda promesa de ustedes los obedece entonces ustedes quieren tener cuidado con lo que quieran hacer ustedes no pondrían su mano en un fuego solo para decir véanme a hacerlo oh no no ven pero si hay algo en ese fuego que tengo que alcanzar me obedecerá ven eso es correcto ven ustedes quieren tener cuidado con lo que están haciendo por esa razón el Espíritu Santo es dado escasamente y cosas ustedes saben lo que yo quiero decir porque algunos ustedes no quieren un verdadero siervo de Dios no se exhibe con ello ven ustedes eso es eso es exhibirse cuando oramos presentamos la señal muestra que hemos obedecido completamente Pablo nos dice que la sangre habla pues cualquiera sabe que la sangre es realmente en sí no puede hablar es una sustancia química es correcto eso cuántos saben eso pero cuántos saben que la sangre habla si quieren anotar eso Génesis 4 10 Dios dice que de tu hermano dice su sangre clama desde la tierra contra ti amén es correcto eso su sangre está hablando aleluya Dios dice que de él él dijo soy yo acaso gordo de mi hermano dijo su sangre está clamando su sangre está clamando es una señal es una señal que él había sido asesinado su sangre estaba clamando contra él ahora si ustedes hallan eso en Génesis 4 10 luego en Hebreos 12 24 comiencen a leer en Hebreos 10 12 4 dijo la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel ven Abel era un hombre justo él murió él murió inocente porque él estaba en el camino él estaba en el camino parándose por la verdadera revelación que él tenía él habló clamó la sangre justa de Abel clamó contra Caín pero la sangre de Jesucristo no solo clamó redimió amén habla mejor los hace hijos e hijas los esconde de la ira de Dios ven la sangre de Abel no podía esconder a Caín ven pero la sangre de Jesús si puede amén así que tú Caín sal hoy si has sido un perseguidor de la palabra y dices los días de lo milagro ya ha pasado todo esto es una tontería de cosas está clamando ven ustedes la sangre de Jesucristo clama pero hay perdón en ella si ustedes la aceptan les sería poder quedarnos un rato en eso ven la sangre habla mejor crean para seguridad entonces apliquen ven crean para aquí está para lo que ustedes quieren creer ven ustedes quieren su propia seguridad ustedes crean para su seguridad y entonces apliquen la señal para toda la familia ven ustedes dicen como puedo hacer eso reclámenlo si funcionan ustedes entonces ustedes y la palabra llegan a ser uno amén amén ven ven funcionará para ambos ustedes y la palabra son uno entonces apliquen a sus hijos apliquenla a sus amados como lo hizo Rahab ella le aplicó la señal a su padre ella se la aplicó a su madre ella se la aplicó a sus hermanos y hermanas y los metió a todos ustedes apliquenla digan señor voy en pos de mi hijo voy en pos de mi hija yo la reclamo satanás tú suéltala voy en pos de ella yo aplico mi señal el espíritu santo oh espíritu santo que vivís dentro de mí alcanza a mi hija ya voy en pos de ella ahora contunción sobre mí él lo hará amén eso es lo que ellos hicieron en Egipto eso es lo que ellos hicieron en Jericó si quieren leer otra Hechos 16 31 Pablo le dijo al centurión cree yo soy el mensajero de la hora creen al Señor Jesucristo tú y tu casa serán salvos ¿es eso correcto? crean por su casa tráiganos a todos bajo eso ahora tú has visto al Dios del cielo obrar un milagro es antes del juicio ¿lo crees? sí ¿qué puedo hacer? él dijo levántate y bautízate Pablo lo llevó allá y lo bautizó dijo ahora creen en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos ¿creen qué? crean en el Señor Jesucristo por su casa apliquen la señal a su casa ¿entonces qué hacen cuando la aplican a su casa? sacan toda la basura saquen todas las faldas cortas y los pantaloncitos cortos y la baraja y los cigarrillos y las televisiones y cuánto más y échelos a puntapiés por la puerta cuando apliquen la señal no lo tolerarán sí Señor sáquenlo todo todos los bailes y las fiestas y el rock and roll y periódicos vulgares y las cosas que son del mundo échenlos a puntapiés por la puerta digan estamos limpiando este lugar aquí como hizo Jacob él dijo le dijo a su esposa y a todos ellos dijo laven sus ropas y todo quiten esos dioses amén ¿saben ustedes lo que Josué dijo antes de cruzar al otro lado? él dijo laven sus ropas no toquen mujer y demás y prepárense porque dentro de tres días cruzaremos el Jordán amén él se estaba preparando estaba aplicando la señal amén eso es prepárense aplíquenla créanla límpiense permita que sus hijos su familia sus amados la vean en ustedes eso es correcto tomaré efecto sí señor entonces aplíquenla en oración con con consideración creyendo aplíquenla con tal amor y demás hasta que ustedes sepan que va que va a suceder eso es todo aplíquenla con confianza creyendo que les va a ayudar cuando le abren a ese hijo cuando le abren a su esposo le abren a su esposa le abren a este amado crean que les va a ayudar solo parense allí y digan señor yo los he reclamado son míos los estoy obteniendo para ti señor aplíquenla creen esa atmósfera alrededor de ustedes que ellos simplemente entrarán en ella ven oh ustedes son ustedes son si tienen la señal ustedes crean un espíritu alrededor de ustedes un poder que cuando caminan la gente sabe que son un cristiano les agrada que les digan algo a ellos ellos creen la palabra de ustedes lo que ustedes dicen ellos se aferran a eso ven eso es apliquen la señal entonces anden con ella reclamen su familia ustedes lo deben hacer ahora este es el tiempo del atardecer ahora ustedes han estado escuchando por mucho tiempo ahora este es el tiempo del atardecer es el tiempo de aplicación la ira azotará unos de estos días pudiera ser demasiado tarde entonces ven apliquen la señal con confianza si quieren leer eso lean algo aquí mi escritura que tengo escrita para esto es leer Efesios 2.12 y si quieren anotar esa fíjense en Efesios 2.12 cuando la lean dice esto que no servimos obras muertas sino que servimos al Dios vivo con obras vivas amén oh que cosa con obras vivas señales vivas creen en señales vivas también anoten hebreos 9 del 11 al 14 si quieren anotar esa señales vivas obras vivas apliquen eso no credo muertos llevaré a mi muchacho a la iglesia y que él se una a la iglesia un fino muchacho cristiano aquí un buen amigo mío un viejo amigo un verdadero hombre él vino aquí fue bautizado su madre dijo desearía que hubiera sido a una iglesia más grande si quería ser ser bautizado ven ven él simplemente no quería hijos creedos muertos y cosas ven nosotros no servimos creedos muertos y dioses muertos servimos a un Dios viviente cuya sangre fue derramada en aquel entonces y la señal ha sido aplicada a nosotros que nosotros también vivimos amén si señor no sirvan algunos creedos muertos ellos aún niegan tales cosas como la señal ellos dicen los días de la miliaro ya pasaron no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo ¿por qué no dice algo así? ven no hagan eso apliquen la señal entonces sirvan al Dios viviente para obras vivas señales vivas señales que sanan a los enfermos resucitan a los muertos predicen cosas hablan en lenguas interpretan cada vez perfectamente bien profetizan y dicen que esto y que tal cosa sucederá muestran señales arriba en el cielo y en la tierra señales y prodigios amén ha hablado exactamente lo que la Biblia dice que acontecería sirvan al Dios viviente apliquen la señal no vayan a esas iglesias y se unan a esas viejas obras muertas y cosas así porque ellos ni siquiera creen en tales cosas como una señal pero nosotros que creemos amén sabemos que ellos dicen no hay tal cosa como una señal pues oh oh esas son tonterías lo que ellos hablan allá es locura pues no hay tal cosa pues ustedes mujeres allí oh ustedes ustedes pues ustedes no que tiene que ver su vestuario si tiene que ver así dice la Biblia que tiene que ver su cabello así dice la Biblia esas esas simplemente son las diferencias ven no manejes no gustes ni aun toques él es Dios ven ahora bien si significa algo ahora ellos piensan que es locura pero para nosotros que creemos y sabemos la verdad sabemos que es su presencia viviente porque él hace lo mismo que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra amén oh dicen ellos ellos solo se imaginan que ven esa columna de fuego oh no oh no no nos imaginamos nada ellos pensaron que Pablo también se le imaginó Egipto pensó que Israel se le imaginó pero los condujo a la tierra prometida sí señor nosotros no Hebreos 13 8 ustedes saben Jesucristo ese mismo ayer oye por los siglos si están anotando eso ven que él es el mismo eso eso no es eso no es alguna imaginación cuando yo escribo esto aquí escrituras que yo escribo aquí yo sé en dónde están las escrituras y así es como voy a ellas ven sabemos que es su presencia viviente porque él hace lo mismo en este espíritu ahora si se hubiera desviado a algún credo o denominación sabíamos rápidamente que nos iría a Cristo es correcto eso si los guiara a algún credo o a alguna otra cosa yo sería enviado por alguna denominación pero yo no les estoy trayendo credos y yo no les estoy enseñando denominaciones les estoy enseñando la palabra de Dios la cual es el poder de la resurrección de Jesucristo manifestado no sólo para mí sino para todo aquel que quiera ven que ustedes ustedes mi hermano yo no soy una persona grande y usted una persona pequeña todos somos personas pequeñas en Dios ven somos sus hijos pequeños no sabemos nada de lo que realmente deberíamos saber él nos permite saber conforme a su voluntad y estamos agradecidos con él por lo que sí sabemos de sus bendiciones y yo no comparto esto conmigo mismo yo lo quiero compartir con ustedes ven yo quiero que ustedes entren en esto y quiero que ustedes reciban esta señal y si no lo han hecho muchos de ustedes la mayoría de ustedes ya lo han hecho pero si algunos de ustedes no lo han hecho ven estoy hablando en la cinta también ustedes se entienden y muchos de ellos y yo no sólo lo digo aquí en la iglesia todos hemos salido de eso supongo pero tal vez haya miles y miles que oíren la cinta ven y eso es su ministerio habrá alguien que entrará secretamente en Jericó ustedes saben con una cinta así que queremos queremos alcanzar ese simiente predestinado cuando entra allí ven porque la ira ya viene sabemos que la presencia del Dios viviente prueba que Dios lo ha resucitado conforme a su palabra prometida un poco y el mundo no me verá más Jericó Egipto ellos no me verán más pero vosotros me veréis porque yo yo el pronombre personal siempre se refiere a yo estaré con vosotros yo soy la señal mi resurrección es la señal las obras que yo hago los identificará me identificará a mí en ustedes como fue en los días de Lot así será la venida del Hijo del Hombre cuando el mensaje del aterrecer salga porque al caer la tarde habrá luz justo al caer la tarde la luz se encenderá oh gloria a Dios me hace sentir como que pudiera desbaratar un ejército y asaltar muros ven al caer la tarde habrá luz eso es correcto el profeta si lo dijo yo estaré con vosotros yo estaré en la edad luterana yo estaré en la edad huesleyana yo estaré en la edad pentecostal pero justo al caer la tarde habrá luz las denominaciones se desvanecerán y luego la señal será aplicada y todos estos que son honestos de corazón por todo ahí sin ustedes ellos no serán serán perfeccionados sino en ustedes es como la cabeza que tiene que actuar para que el pie se mueva la cabeza tiene que actuar para que la mano se mueva la cabeza tiene que actuar para que el corazón se mueva la cabeza tiene que actuar para que la boca se mueva la cabeza tiene que actuar y ahora estamos en el tiempo cuando la señal fue aplicada sobre el lintel de la puerta y en los postes y entonces cuando yo veo la sangre siendo una señal yo pasaré de vosotros me daré prisa ahora tan pronto como pueda ahora solo como en unos cinco minutos más o diez terminaremos prueba que Dios lo resucitó de los muertos lo creen ustedes Él está viviendo entre nosotros hoy y ese yo es Cristo y ese yo está con nosotros hasta el fin del eso simplemente es la consumación lo cual significa el fin del mundo yo estaré hasta el fin del mundo conforme a su palabra prometida Él lo prometió y las obras que yo hago vosotros las haréis también no son tonterías para nosotros es la señal es la señal nosotros aceptamos este sacrificio de sangre sagrada nosotros aceptamos su sangre sacrificada entonces damos Él que nos da la vida la señal un sello de su promesa Efesios 4.30 dice no contristeis la sangre no no contristeis al Espíritu Santo con el cual fuisteis bajo un pacto guardados ustedes están bajo un pacto lo están una señal el Espíritu Santo será el sello cuando algo está señado dentro de un sello más vale que no lo rompan no lo pueden romper ustedes no el sello de Dios no ven porque ustedes están no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención cuando el cuerpo es resucitado es un nacimiento una señal que la simiente ha sido germinada con vida eterna soy mi propia vida y yo la resucitaré el día postero y mientras andan ustedes tienen la confianza que la vida de Cristo está en ustedes y ustedes están en Él por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y sellados allí por el Espíritu Santo entre estos creyentes es así hasta el día que Jesús nos resucite oh que cosa apliquen la señal eso es lo que significa para nosotros esperamos que este sacrificio nos dé vida y si nos da y nos da la señal y aplicamos la señal la cual es el sello hasta siendo siendo participantes de esto que gran cosa es siendo participantes bautizados por este solo Espíritu en este cuerpo mítico diga esa palabra correctamente mítico místico el cuerpo místico el cuerpo místico de Jesucristo el Espíritu Santo dijo lo estás diciendo mal un ignorante como yo pero Él dijo estás diciendo eso mal yo lo llamé mítico el cual es el cuerpo místico de Jesucristo el cuerpo místico de Jesucristo yo no nosotros no necesitamos una educación necesitamos el Espíritu Santo Él es el único ven Él es el único sí ven eso pudiera haber hecho tropezar a alguien en alguna parte a algún educador ahora espero que lo capte bien el cuerpo místico será para algo porque Él no hubiera dicho eso ven Él está aquí ahora mismo Él está aquí mismo en el púlpito Él está ahí mismo es Él ven y en Él no hay muerte en Él no hay tristeza en Él no hay cansancio en Él no hay pecado en Él no hay enfermedad en Él no hay muerte nosotros estamos en Él si Satanás trata de darles algo como una enfermedad sólo tomen su señal y aplíquenla o qué cosa tomen su señal y aplíquenla que ustedes son un producto comprado de Jesucristo la señal significa que su pasaje está apagado Él dice cuando mueras estarás perdido digan estás equivocado yo tengo el producto comprado yo soy un producto comprado yo tengo la señal ¿qué es la señal? Él sabe lo que es no no pierdan el tiempo con Él Él sabe lo que es ahora ustedes pudieran hablar con algunos de estos predicadores y ellos discutirían con ustedes Satanás no Él sabe mejor ven oh sí Él vino en contra dos o tres veces ustedes saben y cometió un error en la tentación Satanás sabe de lo que están hablando sólo muestren esa señal Él se irá volando sí ¿por qué? ¿qué es? es un producto sellado Él no puede abrir eso y poner algo allí adentro que no esté correcto digan quita tus manos estoy sellado oh qué cosa un producto sellado sí señor ustedes han sido comprados sostenga la señal sobre su fe inamovible en su promesa y observen oírse la oración eficaz del justo puede mucho ven ven tomen esa señal para eso es Satanás está allí para tentarlos Él estaba en Egipto para tentar pues ustedes saben aquel día cuando Rav puso esa ramera la ramera puso ese cordón ese cordón me imagino que algunos de esos soldados se rieron y se burlaron dijeron esa mujer loca allá arriba ella está fuera de sí miren lo que ella tiene allí ja 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 pues han oído alguna vez de tal cosa pues el doctor Jones dijo allí no hay nada en eso pero sí había porque un mensajero de Dios trajo el mensaje y les dijo se pudieran imaginar los egipcios diciendo parece que oigan miren ese grupo loco de santos robadores poniendo la sangre ja ja que tiempo tan difícil tendrán lavando esa obra oh qué cosa esas grandes casas finas todas cubiertas con sangre oh qué hediondes les apuesto que eso se pondrá horrible en unos días no significará nada ¿saben por qué? el santo padre fulano de tal así lo dijo pero ahí estaba ahí estaba sí significó algo sí significa algo para nosotros que lo creemos ven solo recuerden su fe inamovible que ustedes tienen en esta palabra ahora usted ya no son Eva ven ustedes no son uno de estos que dudan y bueno comprometiéndose con Satanás ustedes se aferran a toda palabra de Dios ¿ve? Eva dijo bueno el señor así lo dice Satanás dijo pero tú sabes el señor ciertamente no le hará nada así a una buena persona como tú oh él es tan encantadora él no lo haría oh sí él también lo hará él dijo que lo haría bueno mi padre fue un ministro yo he sido un ministro no importa si en la señal estás perdido la ira está sobre ti ¿ves? eso es todo sin la señal ¿ves? sí él dijo que lo haría y lo hará eso eso simplemente lo concluye él dice que lo hará oh yo creo que los días de los milagros sí pero él dijo que no lo era yo soy el mismo y él oye por los siglos ven ven eso solo es lo que él prueba a hacer ahora para nosotros nosotros lo sabemos para ellos ellos no lo creen pero nosotros si lo creemos sabemos que es la verdad ven ahora estando en eso llegamos a ser parte de la palabra y luego tomen la señal el espíritu pónganla sobre la promesa yo soy Jehová tu sanador ahora propárense para el servicio de señal esta noche ven tomen la señal cuélguenla sobre la palabra sobre su fe y la movible en esa palabra y saldrá ahora esa es esa es la cosa que lo saca porque en él no hay tal cosa desearía testificar un poco ahora de algunas cosas que he visto suceder solo en las últimas semanas ven ven oh de lo que pudiera testificar ustedes saben y Lucas dice si todo lo que Jesús hizo fuera puesto en libros él no hubiera suficientes libros en el mundo para escribirlo solo lo que he visto en mi propio ministerio lo que he visto a él hacer uno no podría apilar los volúmenes aquí en esta plataforma si lo escribiera en detalles lo que he visto a él hacer solo en mi propio ministerio lo que he visto a él hacer ven él tuvo más éxito en mi ministerio que lo que él tuvo en el suyo ahora recuerden él tuvo más éxito ahora no yo él lo tuvo gloria aleluya él tuvo más éxito en Jeffersonville que lo que él tuvo en Nazaret él lo tuvo en aquella ciudad de Impia y en esa ciudad de Impia amén gloria porque él no pudo hacer milagros allí pero él los hizo aquí finalmente él venció aquí él lo logró aquí él pudo haber tenido que traer a la gente de alguna otra parte pero él él lo logró de todos modos así que él tuvo más éxito aquí mismo que lo que él tuvo en Capernaum o Nazaret en eso él hizo más milagros aquí mismo en ese tabernáculo que lo que hizo durante todo el ministerio en la tierra eso es correcto él lo hizo ahora que es del resto del mundo oh qué cosa ahora eso es lo que él hizo ahora recuerden él lo hizo ahora nunca dije que yo lo hice ¿eh? no porque yo no lo hice simplemente no lo hice yo solo lo amé a él y solo me sometí a él y dije lo que él dijo y el Espíritu Santo fue a las otras personas y ellas creyeron lo que él dijo y luego él hizo la obra eso es todo si él puede hacer que todos nosotros lo creamos ¿qué haría él ahora mismo? si pudiera hacer que todos lo creamos ahora mismo correctamente no habría ni una sola persona débil en la ciudad eso es correcto si él pudiera hacer que todos lo creyeran todo habría terminado ¿ven? sostenga su señal sobre su fe inamovible en su palabra prometida y Satanás dirá ahora voy a terminar ahora una vez le dio otra señal al mundo fue un arco iris ¿recuerdan eso? él siempre siempre ha permanecido fiel a esa señal porque él la dio como una señal todos estos miles de años él nunca ha fallado en desplegar esa señal ¿es correcto eso? ¿por qué? él la honra él la dio le dio al mundo una señal que ya no destruiría el mundo con un diluvio y él siempre siempre desde aquel día la ha desplegado hay algunos elementos en el aire que forman ese arco iris cuando llueve sale el sol eso lo muestra el sol seca la lluvia así que él puso el arco iris allí para probar que nunca caería suficiente agua sobre la tierra como para volverla a destruir ese es su pacto es una señal él dijo se lo daré a ustedes por señal él honró su señal él honró su señal en los días de Noé él todavía la muestra él honró su señal en Egipto él la honró en Jericó él la honra hoy él siempre honra su señal cuando es desplegada todos estos miles de años a él le ha agradado desplegar esa señal él nunca la olvida él no se olvida de su señal ahora no importa cuánto el mundo cambia el arco iris todavía está allí ven él honra la señal así lo hace él hoy él honra su señal no importa cuánto la iglesia cambie cuando ella haga esto Dios todavía honra su señal eso solamente nos muestra que él nunca falla en honrar lo que él hace y lo que él dice nosotros aceptamos y nosotros respetamos eso yo lo respeto él espera que también nosotros despleguemos su señal sobre nuestra fe a Satanás y a todos sus cultos incrédulos y denominaciones que nosotros creemos que su promesa es verdadera y él hará lo que él prometió hacer ahí está la iglesia con razón no pueden llegar a primera base allá como lo llamamos disculpen la expresión con razón no llegan a ninguna parte sino que se regresan a una denominación y forman un grupo de gente educado intelectual pulido y bien vestido nunca llegan a ninguna parte porque eso es lo que ellos despliegan yo soy metodista yo soy previteriano eso es todo lo que ellos son pero los creyentes aceptan la señal y lo que Jesús comenzó a hacer en Galilea él continúa haciendo ahora por medio del despliegue de su señal del Espíritu Santo regresando a la iglesia porque no fueron los hechos de los apóstoles fueron los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles y esa fue una señal ellos dijeron que tuvieron que reconocer que Pedro y Santiago mientras ellos Pedro y Juan mientras pasaban por la puerta llamada la hermosa viendo que eran del vulgo ellos pudieron haber dicho pégale no hayga cárgalo espérate tráetelo llévatelo déjame decirte de esto ven ellos pudieron haber tenido todo tipo de gramática que ellos no podían entender ellos pudieron no haber sabido la diferencia toda la toda la matemática de la escritura pero ellos tuvieron que reconocer que ellos habían estado con Jesús ellos habían desplegado esa señal porque el mismo Espíritu que estaba sobre él antes de su crucifixión estaba sobre ellos después de la resurrección amén entonces eso lo hace a él Hebreos 13 8 Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos así es como sabemos que él vive pues porque como sabemos que nosotros vivimos porque él vive y la razón que nosotros sabemos que vivimos es porque somos con él y estamos en él y él dijo porque yo vivo vosotros también viviréis yo soy él en Apocalipsis que estuve muerto y vive por los siglos de los siglos y si morimos a nosotros mismos y llegamos a estar vivos en él nosotros vivimos por los siglos de los siglos y entonces su vida en nosotros es exactamente como la vida de cualquier otra cosa despliega lo que él era y eso lo hace a él el mismo ayer hoy y por los siglos ahora como puede alguien negar eso no ven obras muertas sirvan al Dios viviente por el eterno quiero decir el pacto sempiterno de la vida que estaba en la sangre de Jesucristo ahora continuando para terminar yo bueno creo que solo terminaremos ven desplegando la señal de su gracia su amor ahora sin esta señal aplicada ahora es una señal que es una señal la señal es una muestra que una deuda ha sido pagada un precio requerido ha sido pagado el precio de nuestra salvación era la muerte ven y nadie lo podía pagar sino solo Cristo y no el el espíritu de una denominación no el espíritu de un papa no el espíritu de algún hombre o algún santo sino el espíritu de Jesucristo sobre la iglesia es una señal que la deuda ha sido pagada y que él ha llenado todo requisito que Dios requerió y nosotros y él somos uno en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el padre el padre en mí yo en vosotros y vosotros en mí apliquen la señal apliquen la señal de su resurrección pues por cuanto él fue resucitado para nuestra justificación él también nos ha resucitado con él y ahora estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús bajo el compañerismo de la señal mientras Israel estaba allí seguro y se oían los gritos allá en la calle ellos no tenían nada de qué preocuparse lo único sobre estar seguros que la sangre la señal estuviera visible eso es de lo único que tenemos que preocuparnos ahora mismo hay problemas en camino amigos no falta mucho para que lleguen los problemas ustedes saben eso asegúrense que la señal esté visible y la señal es el Espíritu Santo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y fuimos hechos partícipes de su gloria hacia nuestra tierra hogar marchen ahora hacia la tierra prometida le aman a él creen en la señal a cuánto les gustaría decir oh hermano Brana ore por mí para que yo venga a estar bajo esta señal inclinemos nuestros rostros Señor Jesús el sumamente misericordioso cuando el mundo estaba en pecado y nadie podía ayudar Dios en misericordia lo mostró de antemano por medio de un tipo que iba a venir una señal que podía quitar el pecado no solo cubrirlo sino podía quitarlo y Jesús llegó en el tiempo correcto y él derramó la sangre su propia vida tomando haciendo una expiación por nuestros pecados y luego presentarnoslo de nuevo en la forma del Espíritu Santo que ahora es una señal que debe ser guardada por la iglesia hasta que él venga porque el apóstol Pedro dijo la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para cuántos están lejos para cuántos el Señor nuestro Dios llamare Señor por tu gracia tu ayuda yo reclamo a todos los que oigan este mensaje lo reclamo para Dios te pido Señor tanto por los que están aquí esta mañana como por los que lo irán en la cinta y si hay una simiente en alguna parte que está predestinada Señor para oír la palabra de este último día que venga hoy dulce y humildemente y pongan sus trofeos en la cruz o ellos mismos como un trofeo de la gracia de Dios que los ha llamado y que ellos sean llenos con el Espíritu Santo y desplieguen la señal de la vida de Jesucristo en su resurrección mientras permanezcan aquí en la tierra concédelos Señor estas palabras Señor puede que no las haya dicho bien y si no lo hice pido que el Espíritu Santo tome esas palabras y las presente de la manera que ellas deberían ser presentadas que la gente entienda y sepa sin malicia y hazles saber que el amor es correctivo y que ellos sepan que es debido a la hora en la que estamos viviendo y a la cercana venida del Señor y vemos las grandes luces rojas destellando por todo el mundo que el tiempo está cerca que la gente reciba el Espíritu Santo este día pido y te los presento a ti en el nombre de Jesucristo y permite que sea una señal para nosotros mientras vivamos lo cual tú prometiste que sería sería fácil pedir eso porque tú lo prometiste que sería y yo sé que será en el nombre de Jesús lo pedimos amén ahora con nuestros rostros inclinados solo un momento con fe creyendo he orado por ustedes con todo lo que yo sé yo lloré con sinceridad con todo lo que yo sé como orar por ello miren yo comprendo eso ¿saben qué? son sus diezmos y ofrendas por los cuales yo vivo es el apoyo de ustedes aquí en la iglesia que yo tengo a alguien a quien predicarle es el amor de ustedes y sus aménes y el compañerismo de ustedes y sus palabras amables allá en el mundo a donde ustedes van a diferentes estados a través de la nación son sus palabras que ayudan a llevar el mensaje son ustedes somos compañeros en esto con Cristo somos hermanos y hermanas y Él es nuestro Rey y yo los amo donde yo estoy quiero que ustedes estén yo atravieso la nación conduciendo para hablarles un par de veces anhelo encontrarme con ustedes aquí el domingo en la mañana los amo siempre los he amado a veces tengo que hablar muy severo pero solo es correctivo ven ustedes solo es porque los amo ven y no quiero que fallen en verlo ustedes ustedes no deben hacer eso ahora solo dulce y humildemente con todo lo que está en su corazón en lo profundo de ustedes solo acéptenlo digan Señor Jesús ahora mismo solo toma todo lo que está en mí que no es como tú y permíteme hacer a un lado todo mi orgullo y todo lo que está en mí toda la basura toda la incredulidad que está en mí yo la desecho ahora Señor simplemente la echo fuera y permite que el dulce Espíritu Santo de Dios como una paloma descienda sobre mí yo quiero vivir eternamente Señor y yo quiero que tú me ayudes en este momento concédelo ahora mientras oran y vamos a tararear este canto o a cantarlo calladamente juntos yo le amo y recuerden viene por el amor porque él es amor mientras mantengo mis manos sobre estos pañuelos debido a que la gente pudiera llevárselos antes de la noche yo le amo yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz en la cruz yo le amo yo le amo porque él a mí me amó me amó ahora rindan su vida a él y me compró mi salvación allá en la cruz ámenlo 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 a él vean lo que él hizo por ustedes es por el amor el amor trae la obediencia el amor trae el noviazgo el amor trae el matrimonio y ahí es a donde vamos la cena de las bodas del cordero yo oigo a mi salvador llamando que él me ama a mí también a mí también yo solo con todo su corazón solo sienten algo muy agradable entrando en ustedes ese es el espíritu santo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz si yo levantaré mis manos junto con la audiencia con la música si yo he pecado si yo he hecho algo mal yo estoy pidiendo por ustedes ahora y por mí mismo si he hecho algo mal mi mano hacia ti señor significa que lo siento mi mano hacia ti señor significa que yo no yo no lo quise hacer y yo sé que me estoy muriendo señor yo tengo que partir de este mundo en la forma física yo me quiero encontrar contigo mi mano significa tómala señor lléname con el espíritu dame la señal de tu amor sobre mí el espíritu santo que me hará vivir dulce bondadosamente me hará vivir la vida que estaba en cristo que mi corazón arda por otros que simplemente casi no pueda descansar día y noche hasta que pueda alcanzar a todos los que pueda seré como la mensajera o sin jerico iré a toda persona que yo pueda y veré si los puedo hacer que vengan bajo el pacto de la sangre bajo la sangre del cordero para que ellos puedan recibir la señal ven la sangre limpia el espíritu es una señal que la sangre ha sido aplicada ven el espíritu es la señal que la sangre ha sido aplicada hasta que la sangre sea aplicada el espíritu no puede venir pero cuando la sangre es aplicada entonces el espíritu es una señal enviándoselas a ustedes que la fe de ustedes en la sangre ha sido aceptada su pasaje está apagado su pasaje está apagado todo ya terminó el caso está cerrado usted es un cristiano usted es un creyente Cristo está en ustedes y ustedes están en Cristo a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz con sus corazones inclinados ahora delante de Dios su pastor el hermano Neville con sus palabras de clausura y lo que él va a decir recuerda los servicios esta noche el servicio de sanidad vengan temprano comencemos a las 7 permítame subir a la plataforma a las 7 y media está bien eso hermano Neville ahora vamos a tener la comunión ven ustedes esta noche vengan esta tarde quédense exactamente con ello no permitan que este mensaje sea parte de ustedes recuerden nunca permitan que este mensaje sea parte la sangre será una señal que la vida ha sido dada ven y cuando vea la sangre yo pasaré de vosotros el Espíritu Santo es una señal que la sangre ha sido aplicada a su corazón y es la señal que la sangre ha sido aplicada si nunca ha sido aplicada entonces la señal no vendrá entienden ustedes digan amén la sangre debe ser aplicada y luego viene la señal es una señal que la sangre de redención ha sido aplicada y que su pasaje está apagado Dios los bendiga hermano Neville Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga yo le amo yo le amo Dios los bendiga 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 gloria gloria Y que el gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y que el gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y que el gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y que el gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, y que el gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, y que el gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, y que el gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, y que el gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, y que el gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, y que el gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, y que el gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, y que el gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, y que el gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, y que el gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, y que el gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, y que el gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, Amén. Adore, adore, adore mi hermano, mi hermana. Seamos muy agradecidos. Si su corazón no ha sido sellado esta mañana Dios lo ha sellado, mi hermano. Reciba la señal de Dios. Recibamos su Espíritu Santo. En nuestros corazones ánclas de Padre en las tablas de mi corazón o de nuestros corazones y nunca en la parte de mi soledad. ¡Oh, Señor! ¡Oh, Aleluya! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Oh, Aleluya! ¡Gracias, gracias! ¡Oh, Aleluya! riegue, riegue, riegue lo que Dios nos ha dado esta mañana lo que Dios nos dio el viernes, rieguelo mi hermano saque toda duda toda piedra todo terror todo terror aleluya aleluya oh, gracias, gracias, gracias 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 las hermanas canten yo le amo vítalo hermano adoramos aleluya aleluya gracias gracias aleluya sí señor aleluya aleluya no hay los hermanos adora la hermana adora aleluya 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 Permite que de donde quiera que estén, puedan mostrar que esta señal es verdadera. Que tu palabra va con ellos, Señor. Oramos por nuestro hermano Pastor Castañeda, Señor. Que está grave ahí en el hospital de Gillán. Oramos esta mañana, Padre. Para que tu Espíritu Santo sea con él, Señor. Y seas tú obrando para que tú seas guiando a nuestro hermano, Señor. Se tú guiando a nuestro hermano José, el Padre. A nuestro hermano Belisario. A nuestro hermano Rost. A nuestro hermano Mardones. Nuestro hermano Silva. Que han tomado la dirección de la iglesia, ahí en Temuco. Tú dale sabiduría, Padre. Dale entendimiento, Señor. Para que ese grupito, Padre. Pueda elegir el hermano correcto. Y ese grupito sigue adelante, Señor. Te amamos, te bendecimos. Y nosotros estamos agradecidos. Porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Te doy las gracias por mi hermano. Por mi hermana que han estado orando por mí, Señor. Que han estado preocupados. Pero te doy gracias, Señor. Porque tú eres un Dios grande, un Dios maravilloso. Y sabemos que nunca nos va a una prueba que no podamos soportar. Así que te doy las gracias, Señor. Te doy la honra, te doy la gloria. Porque también ayudará a mi esposa, Padre. Si ya un médico decretó que no era cirrosipática. Sino que más bien era posiblemente una hernia. Está en tus manos, Señor. Permite que cuando le lleve mañana ese escáner. Arroje lo que tú tienes que hacer, Padre. Ahora, si tú la sanas, estaremos más contentos. Tú eres el gran sanador, Padre. Tú eres el gran Dios real y verdadero. Y mi hermano Juan Carlos, que me ha sacado hora para un especialista en la tarde para mi ojo. Tú puedes sanarme también, Señor. Puedes sacar esa leve catarata que está ahí también. Está todo en tus manos, Señor. Señor, estamos sumamente agradecidos. Porque tu palabra ha venido esta mañana, lo ha hablado. Tu palabra nos ha endulzado. Y tu palabra nos ha hecho ver que no importa cuán buenos seamos. Sin la señal, la ira estará presente. Pero yo quiero, Señor, que tú vengas a la escena. Y cada hermano, cada hermana puede aplicarse la señal. Y cada hermano y hermana, donde quiera que anden, puedan desplegar la señal. Porque tu palabra es viva y eficaz. Y más penetrante que toda espada, dofilo. Te damos las gracias. Te damos la honra. Oramos por los hermanos de aquí, esta congregación. Que están descarriados. Tráelo alrededor de tu palabra. Aquellos hermanos que han visto una parte, Señor. Halo entender. Que sin Dios no somos nada. Señor, te amamos, te bendecimos. Por no recordar, Señor, esta mañana. Trae nuestros hijos. Todos los que no estén aquí, traelos. Los reclamamos esta mañana. Bajo la señal. Bajo el nombre. Del Señor Jesucristo. O lo reclamamos. Tráelo alrededor, Padre. Tráelo a tu casa, Señor. Porque esta señal es para toda la familia. Aleluya. Te amamos, te bendecimos. Te damos las gracias. Eres tú un Dios maravilloso. Eres un Dios grande. Tenemos muchos hijos, hijas, descarriados. Pero aquí estamos parados firmes. Creyendo que tú los traerás, Señor. Hay muchos padres descarriados. Los reclamamos en el nombre de Jesucristo. Hay madres descarriadas. La reclamamos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque tu palabra es viva y eficaz. Te damos las gracias. Te damos la honra. Te damos la gloria. Y Señor, al salir por estas puertas, tú te vayas con nosotros. Y que esta tarde, tú nos permitas, Señor, orar, leer, poder, como el buey. Y llegará la hora del atardecer. Que ese buey se echa. Y luego todo el alimento que comió en el día, lo saca hacia afuera. Y lo comienza a rumiar. Que ojalá tú levantes creyentes como bueyes. Y no solamente esta mañana han comido, sino que lleguen en la tarde. Se puedan sentar. Puedan meditar. Y echar el alimento hacia afuera. Y rumiarlo y comerlo de nuevo. Y sentir cuán grato es tu palabra. Cuán grato fueron tus consejos. Cuán hermoso es tu palabra. Cuán hermoso fuiste tú, Señor, que un día bajaste y derramaste esa sangre por mí. Pagaste un precio, Señor. Y ahora quieres que esa misma sangre esté en mi corazón. Cuando todo demonio venga, el precio ya fue pagado. Aleluya. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, Jesús. Ni un diablo los podrá sacarlos fuera. Porque tú ya estás adentro. Te amamos, Señor. Dele la gracia. Dele la gloria. No es por causa suya ni mía. Es Dios que nos está cuidando. Dios nos está amparando. Porque somos creyentes. Creyentes de tu palabra. Como creyentes queremos que la vida esté caminando en nosotros. Al salir por estas puertas, permite, Señor, que tu Espíritu Santo se vaya con nosotros. Y donde quiera que mañana estemos trabajando. Sé, Señor, que estos días, como me conversaba mi hermano Ignacio, que se pensaba que este año iba a ser bueno para él, pero ha estado apretado, Señor, con poco trabajo. He tenido hermanos aquí en la iglesia, Señor, que han tenido poco trabajo, Señor. Señor, y mi hermano Omar también me ha dicho que le ha salido trabajo afuera. Señor, permite que donde quiera que él vaya con nuestro hermano Iván y cada hermano que estará saliendo, que tu gracia vaya con él, Padre. Que tu Espíritu Santo nos sea moviendo. Sabemos que viene una apretura, Señor. Sabemos que algo se está moviendo. Los bancos han tenido desfalco, han tenido fraudes. O algo se está moviendo. Ayer conversaba con mi hija, Padre. Señor, mi hija mayor, lo que ella antes ganaba, ahora está ganando la cuarta parte. Y se ve apretado, muy apretado. Pero queremos que en esta hora, en esta mera hora, mi mismo hermano Berarta me ha dicho que el agua la han cortado. No puede estar regando sus plantaciones. Es un tiempo difícil. Pero en medio de este tiempo difícil, derrámate tú, Señor. Derrámate en cada corazón para que todo corazón te alabe, para que en todo corazón haya gozo. En medio de las pruebas, de las tentaciones, en medio de las enfermedades, haya gozo, haya alegría. Y podamos decir, mayor es el que está con nosotros. Porque la misma hora de la muerte, en la misma hora que el ángel iba pasando, iba salvando unos que estaban con la señal y otros muriendo instantáneamente. Te damos gracias. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, y nos iremos contentos, gozosos, mirándote a ti, Señor, como el único Dios invisible que nos ha dado todo lo que tenemos y solo ha sido por gracia. Gracias te damos, Señor. Amén. Saluda a su hermano, saluda a su hermana. Amén. Amén. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!